Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. La audiencia de los cielos y los reinos está paralizada en este momento. Combate a este nivel. No es algo que puedan ver en absoluto. Si no fuera por este vídeo en el cielo. Quizás nunca vean una imagen tan maravillosa en su vida. ¿Es esto un enfrentamiento entre los fuertes? No se siente tan fuerte como pensaba. ¿Eso es todo? El señor supremo del universo es sólo este poco de fuerza. Pero las potencias de los cielos y los reinos vieron más. Teñido índigo. Uso simple de energía. Fuerza física extrema. Sin embargo, no hay campanas ni silbatos. Pero. Una pelea tan simple está llena de una estética violenta. Carp. Igual que el viejo. Un par de puños de hierro van al mundo. Sólo la defensa definitiva y el resultado máximo. Para superarlo todo. Hades. Aunque no sé dónde está el límite de ese mundo. Pero. Los fuertes tienen que experimentar siete capas de soledad. Nuestro mundo nace de esto. Amigo Abach. Fulano de tal. No está mal. Simplemente no es suficiente. No es lo suficientemente emocionante. Cuando la audiencia de los cielos y los reinos estaba llena de discusiones. Imagen sobre el cielo. La pantalla de batalla ha sido actualizada nuevamente. Después de un golpe de derecha. Los ojos de poros estaban un poco confundidos. El hombre frente a mí llevaba medias amarillas y un peinado calvo y divertido. No esperaba poder recibir un golpe en mi propia forma. Estaba ileso. Y me rompí un brazo. Una persona tan fuerte es una persona real. Muy emocionado. Poros estaba muy sorprendido. Pero su corazón se excitaba cada vez más. De cara a levantar tú mismo el precinto. Saitama todavía puede herirlo gravemente. En ese momento. Saitama también giró lentamente la cabeza. Se admitió una cosa. Poros es uno de los bichos raros que ha conocido hasta ahora. El tipo más poderoso. Saitama tiene un gran reconocimiento de la fuerza de poros. Poros está seguro de que Saitama es el oponente que busca. Sus puños se hicieron más rápidos y lanzaron innumerables golpes. Sin embargo, poros revela cada golpe de poros con la palma. Van y vienen en el cielo. Casi todas las colisiones provocan una violenta explosión. Poros tenía una sonrisa maníaca en su rostro. ¡Qué batalla tan intensa! Usa todo tu poder sin escrúpulos. Es tan bueno. No han sabido luchar decenas de miles de veces. Pero Saitama puede bloquear los ataques de poros en todo momento. Pero, en el caso de un brazo roto. Poros todavía detectó el defecto de Saitama. Un golpe hacia abajo. Golpea con éxito a poros en el abdomen. Es solo este golpe. El poder contenido es genial. Es inimaginable. Poros miró a Saitama, quien recibió un disparo directo, y pensó para sí mismo. La carne humana no puede resistir un poder tan grande. Es más, Saitama recibió un disparo directo al aire. No hay puntos de descarga. Con cualidades carnales humanas. Con toda la fuerza de este golpe. Todo lo que le espera es la muerte. Justicia. Se ha aplastado hasta convertirlo en espuma de carne con este ponche. Poros tenía una sonrisa muy maníaca en su rostro. Como oponente. Has logrado complacerme. Y ahora. Puedes morir. Pero en ese momento, Poros estaba atónito. Saitama no mostró signos de lesión después de recibir este golpe de él mismo. Este golpe. Deja. Saitama sale volando boca abajo. El metal super duro dentro de la nave espacial no pudo resistir el poder de este golpe. Saitama caminó a través de capa tras capa de tablillas de metal. Así, docenas de capas se hicieron añicos. Me detuve de mala gana. Poros se dio cuenta de eso. Tal ataque es ineficaz para Saitama. La energía en su cuerpo estalló de nuevo. Una nube de fuego de energía apareció en las plantas de sus pies, llevándolo a una velocidad extremadamente rápida. Persiguió a Saitama nuevamente. El techo de toda la nave espacial ha sido destrozado por la batalla entre los dos. La audiencia de los cielos y los reinos miró la imagen. La luz que brilla sobre poros se vuelve cada vez más brillante. La expresión frenética en su rostro se vuelve cada vez más obvia. Aparentemente. Estaba completamente emocionado. No hay nada como la situación en este momento. Luchar contra Saitama será más divertido. Los dos se mueven a la velocidad de la luz. Choque de puños y pies hacia adelante y hacia atrás durante el movimiento. Penetró directamente en la nave espacial. Llegó al exterior de la nave espacial. Perseguido hasta el cielo. En el mundo de One Punch Man. En el universo infinito. Una nave espacial. En este punto, corre con toda su fuerza. Y el objetivo de esta nave espacial es exactamente el planeta azul. Tierra. Poros está sentado en un trono. En este momento, abrió lentamente su ojo tuerto. Después de mirar la imagen de él mismo luchando ferozmente contra Saitama sobre el cielo. Había un fanatismo infinito en sus ojos. Una sonrisa apareció en su rostro. Así es. Eso es todo. Por favor, terrícola. Una pelea como esta es lo que estaba esperando. Tú eres mi oponente destinado. Vamos. Peleemos. Sistema de Hot Sprinting. Muchos héroes de clase S se reúnen aquí. Es solo que deberían haberse divertido. Ahora reina un silencio fantasmal. El héroe de clase S, Atomic Samurai, tragó un ligero bocado de saliva. Mira al cielo. No puedo imaginar qué nivel de batalla fue. La voz tembló un poco y dijo. Durante la batalla entre ellos dos. Todos nuestros héroes clase S. Ni siquiera un bicho raro de nivel dragón ha sido resuelto. Saitama. Un héroe clase B. Un golpe mata a los dos restantes. El héroe clase S. Bungu lloró impotente. El cuerpo está un poco raquitismo. Parece que debido a que la brecha es demasiado grande, siento una enorme sensación de impotencia. Saitama. Su fuerza ya no está en la misma dimensión que la nuestra. El límite físico que puede alcanzar una persona común y corriente. Todos los días busco los músculos. Fortalécete cada día. Pero no puedo romper mis límites. El S. Clasero Best Venerable tiene la visión más singular a este respecto. Es demasiado fuerte. Es tan fuerte. Ya no es humano. Ha trascendido a los seres humanos, más allá de los límites de los seres humanos. Los ojos del chaleco venerable mostraban una mirada extremadamente fanática. Seguía haciendo una conjetura en su mente. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué Saitama puede ser tan poderoso? Evidentemente, también ejercita constantemente sus músculos. ¿Pero por qué no hay forma de alcanzar su nivel? Esto debe ser. Hay una razón para. Mientras tanto. Casa de la evolución. Vistiendo una bata blanca y un par de gafas. Escondidos detrás de las gafas hay un par de ojos obsesivos. Estaba mirando el video en el cielo. Mira inmóvil. Como investigador de la casa de la evolución. También el jefe detrás de escena de Evolution House. Pensó que había creado los límites del bicho raro. Hada Unicornio. Sin embargo. Ahora entiende. Al final. ¿Por qué nunca ha podido desarrollar un bicho raro que sea más fuerte que el Hada Unicornio? Limitador. Cuando vio el poder incomparablemente poderoso de Saitama. Cayó en una breve obsesión. Sin embargo. Al final del día. Él también lo entendió instantáneamente. Murmullo. Rompió el Limitador. Rompió el Limitador. Como ser humano. Tenía una mirada incomparablemente obsesiva en su rostro. Es como un idiota. Acariciando la pantalla. Mientras el cielo juega en la pantalla. En ese momento. El lugar que tocó fue la cabeza calva de Saitama. Su corazón no pudo evitar repetir como un idiota. Que maravilla de calva. Que poder tan maravilloso. Es este el nuevo mundo que llega después de romper el Limitador. En el mundo de Naruto. Pueblo de Konoha. Colorida tienda de Dango. Usando calzas verdes y una pequeña chaqueta verde. Los músculos del cuerpo están también proporcionados. Debajo de la cabeza de la sandía. La nariz grande más icónica. Hágale saber a la gente de un vistazo. Este es uno. El poder físico. Maka se comió las bolas mientras charlaba con Kakashi a su lado. Sobre el hecho de que el cuerpo tiene un limitador. El Dunjia de las ocho puertas debería ser la clave para romper el limitador del cuerpo. Pero es solo un truco. No hay manera de romper realmente el limitador del cuerpo. Maka inclinó la cabeza para ver el video en el cielo. Luego le dijo a Kakashi. Es como Saitama. Hay algunos de mí que parecen tener una puerta muerta abierta en cualquier momento y en cualquier lugar. Obviamente la tiene. Incluso si abres la puerta de la muerte, no tendrás ningún impedimento físico. Tiene el pelo blanco plateado y una máscara que cubre un ojo. Aunque la figura de toda la persona no es tan fuerte como la de Metcari. Pero. Pero revela una sensación de rapidez. También recogió una pelota multicolor. Asintió levemente y dijo. De hecho. Si Saitama es realmente humano. Y esa es la única razón. Ser capaz de hacerlo tan fuerte. Pensó Maka y mientras miraba el video en el cielo y apretaba ligeramente los puños. Efectivamente. Su entrenamiento aún no ha llegado a su límite. Siempre que creas que es el límite. Se detendrá. En lugar de superar los límites. Incluso si sigues superando los límites. Incluso si tu cuerpo resultará gravemente dañado. Hay que perseverar. Tienes que seguir alcanzando tus límites. Solo eso es todo. Para volverse más fuerte. Kakashi, por otro lado. Estaba mirando el video en el cielo y pensando para sí mismo. Aunque son solo 10 simples kilómetros. Más 100 flexiones y 100 abdominales. Y 100 sentadillas. Pero estoy asustado. Esta es cada acción. Se trata de exprimir todos tus límites físicos. Solo eso es todo. En el caso de exprimir los límites de la fuerza física 300 veces al día. Poder ejercitar un cuerpo tan fuerte. Corren 10 kilómetros. Me temo que no es tan simple. Cada paso del camino. Ellos son todos. Con la creencia de que deben morir. Solo eso es todo. Es. Para hacerte tan fuerte. Entonces. El secreto del desarrollo muscular. ¿Es eso lo que parece? La audiencia de los cielos y los reinos estaba estupefacta en este momento. La batalla entre Saitama y Poros casi destruye la nave espacial. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué nave espacial tan enorme? Habría sido destruido tan completamente. Dos personas chocaron desde el espacio interior de la nave espacial hacia el exterior. En este momento, todavía no hay diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Qué imagen de batalla tan feroz? Encendió por completo el entusiasmo de la audiencia de los cielos y de todos los mundos. Mientras tanto. Naruto Uzumaki. Dios mío. ¿Es esta realmente una pelea que podemos ver? Eso es demasiado guapo. Héroes que se levantaron para proteger el planeta. Para encontrar un oponente más fuerte, el señor supremo del universo ha venido desde muy lejos. Una batalla entre estos dos. Es tan ardiente. Sasuke Uchiha. Cola de grulla, cálmate. Rojo. Ni siquiera la ilusión puede crear una imagen de batalla tan poderosa. Esto es tan impactante. Luffy. Ya estoy bombeando sangre. ¿Hay alguna persona fuerte que pueda venir y pelear conmigo? Solón, peleemos. Solón. Capitán. ¿De qué estás hablando? La espada de un espadachín nunca estará dirigida a un compañero. Yamagi. Es tan sangriento. Incluso si es una colisión de puños y pies. ¿Puedes ser tan apasionado? Kaido. Qué gran batalla. Este es un enfrentamiento entre hegemones. Esta es la sangre que anhelo. Ichigo Kurosaki. Impensable. No puedo imaginar a un hombre fuerte con tal poder. Es simplemente increíble. Rukia. Siento el rugido de mi corazón latiendo. Esto es. Es por el sonido de esta batalla que está gritando. Sanchulan. Abominable. Qué sangre. No puedo tener uno. Pero. Realmente quiero tener una pelea como esta. Comandante. Ese es un mundo que no puedo imaginar. Caminando entre la vida y la muerte. Puedo experimentar plenamente esa pasión. La audiencia de los cielos y los reinos estaba toda encendida de pasión en este momento. Lucha así. Que lo consigan. ¿Por qué Saitama y el señor supremo del universo, poros, quieren encontrar oponentes igualados? Ellos, el público, solo están mirando. Ya estaba muy emocionado. Eso sí. ¿Existen realmente dos bandos en la lucha? Es tan genial que no puedo expresarlo con palabras. Aquí lo tienes. La pasión que viene con la lucha. Y la audiencia de los cielos y los reinos vio la imagen en este momento. Cuando el entorno de combate cambia desde el interior de la nave espacial al exterior de la nave espacial. Mira el cielo azul y las nupes blancas. Y poros, quien lanzó millones de ondas de luz energética sobre su cuerpo. Todos pueden darse un abrazo. Las próximas batallas tendrán consecuencias aún más diferentes. En la foto. Finalmente ha aparecido la imagen que hace que la gente esté más emocionada y expectante. La sonrisa frenética en el rostro de poros se ha vuelto cada vez más espantosa. La persona que puede ser igual a mi poros, sigue siendo el primero. Ahora él. Solo para poder jugar mejor. Poros tiene cada vez más energía. Toda la energía del cuerpo se ha liberado hasta el punto en que está casi en el límite. En este momento, la energía se elevó hacia el cielo. Esta energía se intercambia por cualquier héroe de clase S después del encuentro. Desaparecerá en un instante. Esta energía formó una bola de energía ligera bajo la manipulación de poros. Se estrelló contra Saitama a gran velocidad. Saitama estaba parado en su lugar en este momento. Parece que me sorprendió la liberación de esta energía. Entonces el cuerpo no puede reaccionar. Con un sonido de bombardeo sonó. Las llamas están en el cielo. Poros pensó que la victoria ya estaba asegurada. Comí este truco. Saitama está destinado a ser destrozado. Se acabó. Ante tal escena, la audiencia de todos los cielos y reinos se puso de pie directamente. Sus ojos están llenos de incredulidad. Choque. Ahora ya nadie se atreve a quejarse. Aparentemente, el duelo entre Saitama y Poros ya los ha conmocionado. Esto está más allá de los límites de su imaginación. En realidad. Batalla superior. Cuando en la foto. Cuando se derraman enormes cantidades de energía. La gente de los cielos y los reinos estaba en sus corazones. Solo en este momento. Ranura. Dos palabras para describirlo. Gojo Gojo. El cielo y el mundo son el único. Ahora esas palabras realmente deberían dársele a Saitama Sensei. Qué fuerza. Qué enfrentamiento tan maravilloso. Es una pena que esto vaya a terminar ahora. El poder de esa energía no es algo que la carne humana pueda resistir en absoluto. Teñido índigo. Un señor alienígena es capaz de manipular una fuerza tan enorme. No hay trucos. Es un desperdicio así. Amigo Abach. Fulano de tal. Aunque es impactante. Pero usa este poder para luchar contra el enemigo. Solo puedo decir. Ridículo. Lujín. ¿Recuerdas mi evaluación de este truco seguido? El gas de otras personas se utiliza para reclutar tropas. Este truco seguido es aplastar a la gente directamente con ladrillos de oro. Esta ola de energía de poros. Solo se puede decir que quiero aplastar a la gente con una montaña entera de oro. El uso de la energía es simple y tosco. Criaturas celestiales violentas. Maestro celestial. Poros no es un practicante. Es algo raro como esto. Viejo Lu. No tienes que pedir tanto. Tal escena. En opinión de algunas figuras jóvenes. Esta energía de poros es como un sueño. Naruto Uzumaki. Realmente falso. Eso es escandaloso. Convierte esta energía en palabras de chakra. ¿Cuántos nueve colas tienes que colgar? Nueve colas. Chico Naruto, háblame un poco de atención. Aunque admito que esta energía es muy poderosa. Pero a lo sumo, es imposible vencerme, y es imposible vencerme varias veces. Sasuke Uchiha. Si me das tales habilidades. La venganza se vuelve algo simple. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener tanta fuerza? ¿Qué diablos salió mal? Luffy. Dios mío. Eso es demasiado guapo. La energía liberada se volvió azul. Eso también es genial. Justo cuando todos exclamaban sobre esto. En la imagen. Ha habido un cambio diferente. Toda la nave espacial casi quedó destrozada debido a este movimiento. Y sin embargo en ese fuego. En esa luz del fuego. Aparece una figura negra. Está sano y salvo. Ni siquiera las medias amarillas y los guantes de cuero resultaron dañados. Quédate ahí intacto. En ese hollín. En esa luz del fuego. En ese momento inesperado. Sus puños son extremadamente rápidos. Es inimaginablemente rápido. Golpea directamente a Poros en el abdomen con un puñetazo. Este es el momento. Golpee este. El cuerpo de Poros instantáneamente se volvió extremadamente miserable. Hay un brillo rojo en el cuerpo. La energía del cuerpo se escapa instantáneamente. Los tatuajes de esos canales de energía también se volvieron negros como boca de lobo en este momento. Los ojos de Poros mostraban un dolor inimaginable. Su ojo tuerto estaba inyectado en sangre. Cubierto en sangre. Este es el tercer golpe que recibe Poros. Este golpe es más pesado que los dos golpes anteriores combinados. Poros fue así. Recibió un puñetazo y salió volando. Justo cuando todos en los cielos y reinos estaban emocionados. Vieron el momento en que Saitama salió ileso de la explosión. Todos estupefactos. WTF. Diez mil mundos están hirviendo. Innumerables espectadores hicieron un sonido incomparablemente ruidoso. Dios mío. Dios mío. ¿Es este Saitama? Bajo un ataque tan poderoso, aún puedes estar a salvo. Las diez leyes de los protagonistas. Lo declaro. La calvicie es la más fuerte. De ahora en adelante trabajaré duro y estaré orgulloso de ser calvo. ¿Quién dijo que era falso según las diez leyes del protagonista? Arrodíllate y canta conquista para mí de inmediato. En este momento, todos en los cielos y los reinos estaban locos. Ese tipo de onda de energía de Poros. ¿Quieres seguir? El 90% de las personas en los cielos y los reinos tienen pensar en eso a continuación. Y algunos débiles. Ni siquiera me atrevo a pensar en eso. Solo ese 10% de los mejores. Pueden bloquear fácilmente tal ataque. Y aún así. Saitama. Él tomó el truco por completo. Ningún daño en absoluto. Incluso su uniforme de combate no está roto. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fuerza. En el mundo de Kinshimin-Gyue. Palacio del Rey de Kin. En este momento, el impulso en Jinsen el cuerpo se sacudió de repente. Mira el golpe que lanza Saitama. Solo sentimiento. Un shock en el corazón. Pero un arrepentimiento infinito surgió en mi corazón. Tal presencia. ¿Por qué no en mi dakin? El impulso del gobierno. Inesperadamente. Que todas las personas en las 100 millas sientan de repente una palpitación en sus corazones. Las piernas son suaves. Sus ojos miraron inconscientemente en dirección al Palacio Kin. Allá. ¿Qué diablos está pasando? Sao Gao se arrastró con un chorro de orina. Después de ver que no pasaba nada con el gobierno. Llorando una cara. Pensé que Jinsen estaba enojado hace un momento. Sepa que el rey está enojado. Cadáver flotante a 100 millas. Aunque Jinsen nunca ha hecho esto. Pero. ¿Quién puede garantizarlo? Es verdad esta vez. Jinsen vio a Sao Gao así. No había tristeza ni alegría en sus ojos. Una mirada así hizo temblar el cuerpo de Sao Gao. Como el confidente más cercano de Jinsen. Es todo así. Sin mencionar a los guardias que se apresuraron a escoltar. Ve al rey parado allí. Cuando está en el poder. Todos bajaron conscientemente la cabeza. Jinsen ignoró a estos tipos. En cambio. Miró al cielo con una mirada apreciativa en sus ojos. Es solo un movimiento. Ya ha hecho que Sao Gao y otros se retiren conscientemente. Lo que pensó Jinsen. Especialmente lo que estas personas pueden adivinar. Si Daqin tuviera ese carácter. Podré proteger mis cimientos de la gran dinastía Qin. Si. Morir. También se convertirá en un alma de dragón. Bendice me Waxia por siempre. Este juramento. El sol y la luna lo demuestran. El cielo y la tierra aprenden juntos. Escuche a los inmortales, demonios y dioses. Piensen Naporos. Él es el señor supremo del universo. Esto significa que hay otra vida más allá de la tierra. Y la mirada de Jinsen miró la pantalla gigante del firmamento. La mirada parece poder traspasar esta pantalla gigante. Mira el lejano cielo estrellado. Argumento. Originalmente. Este océano no es un borde. Este firmamento no es ilimitado. El territorio de Daqin no está completo. La audiencia de los cielos y los reinos no podía creerlo. Este es el tercer golpe que recibe Poros. Aunque este golpe es fuerte. Deje que el cuerpo de Poros se ponga extremadamente pálido. Pero. Esta es también la diferencia entre el señor supremo cósmico Poros y los humanos. Siempre y cuando su núcleo de energía no sea destruido. No importa lo gravemente herido que esté. Siempre podrá mantener su absoluta efectividad en el combate. Todo por culpa de. Una vez. Su familia estuvo en un planeta difícil. Experimentó demasiado dolor. Ante la brutal competencia por la supervivencia de la ley de la selva. Ha cultivado la capacidad curativa más fuerte del universo. Se pueden contar tanto la función física como la energía potencial. La existencia del más fuerte. Lesiones graves que matan a los humanos. Solo necesita concentrar su energía durante unos segundos para recuperarse. Y también le creció el brazo cortado en el acto. Comparado con ustedes, humanos peligrosos. Tus cicatrices solo crecerán. Tu poder de combate solo se debilitará. Esta es la brecha. Inumerables espectadores en los cielos y reinos se quedaron sin aliento. Solo sienten un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué clase de habilidad es esta? Luffy. Eso es demasiado. Finalmente le rompí una mano. Pudo responder rápidamente. Incluso si lo matas a golpes, también puedes resucitar con toda la sangre. Esta habilidad es realmente una lástima. Solom evolucionó tal habilidad en un entorno tan difícil. Parece que Porosa ha experimentado acontecimientos en el pasado. Es trágico. Ichigo Kurosaki. Eso es demasiado descabellado. Un brazo roto puede renacer. Entonces eso no significa de todos modos. No hay manera de que lo lastimen fatalmente. A menos que puedas destruirlo con la fuerza más poderosa. No hay forma de luchar en absoluto. Naruto Uzumaki. Esto no se convierte en una existencia invencible. Hiraiya. En realidad no. Definitivamente tiene un núcleo de energía en su cuerpo. Simplemente corta el suministro de energía. Puede impedir su renacimiento. Sin embargo, en la imagen. Saitama se mostró inesperadamente indiferente a esto. Las palabras de Poros degradan la anatomía humana. Saitama, sin embargo, no estaba enojado. Ha puesto toda su atención en esta batalla. Poros lo sintió. Dije demasiado. Este enemigo frente a ti no es en absoluto esos tipos de antes. Poros ha comenzado completamente en este momento, ejerciendo toda su fuerza. Poros sintió que Saitama aún no había mostrado su verdadera fuerza. Su corazón ya estaba conmocionado. Entonces el impulso de su cuerpo volvió a subir. Todo su cuerpo comenzó a liberar una enorme energía, una energía violeta. Poros envueltos. Este es un movimiento súper especial desatado por Poros usando toda su fuerza. Explosión de meteorito. En ese momento, el cuerpo de Poros se puso extremadamente pálido. Toda la energía converge en violeta. Esa es la alta concentración de energía azul, que produce el color púrpura. Este golpe destruye el mundo. Después de un golpe exitoso a Saitama. Inumerables energías se derraman. Derrite toda la parte superior del barco. Todos los monstruos dentro de la nave espacial se convirtieron en polvo. Y Saitama fue arrastrado por esta energía como una marioneta andrajosa. Volando constantemente hacia atrás. Y los movimientos de Poros no han terminado. Todo su cuerpo estaba bañado por esta luz violeta. Convertido en una sombra negra. La audiencia de los cielos y los reinos solo vio nupes de sombras negras y blancas. Se entrelazan para crear fantasmas. Una ráfaga de puñetazos y patadas a Saitama, que no podía controlar su cuerpo. Cada puñetazo y patada contiene el aterrador poder de Poros. Ese es el truco de Poros. Los otros héroes de clase S simplemente fueron arrastrados por esta onda de luz de energía. Ya está roto. Ese día, Genos fue golpeado por Poros con este puñetazo. Morirá en el acto. Y Saitama dio un sólido no sé cuántos golpes. Poros ha utilizado la energía liberada en su cuerpo como fuerza motriz. El impacto a alta velocidad provocó que la nave espacial explotara innumerables veces. La robusta nave espacial ya está plagada de agujeros. Y Poros ya ha superado los límites de los seres vivos. Los puños de Poros salieron con fuerza. Este golpe más fuerte noqueó por completo a Saitama. En este caso, Saitama no tenía ninguna forma de controlar su cuerpo. Solo pudo ser golpeado por Poros y volar hacia el cielo. Pero aún no ha terminado. Poros volvió a subir corriendo. Rompió el límite y golpeó el abdomen de Saitama con un golpe devastador en su pierna derecha. Este golpe extremadamente aterrador generó millones de energía eléctrica. La energía emitida por el rayo destruye todo lo que lo rodea. Y esta poderosa fuerza tiene directamente la forma de una línea recta. Llevó a Saitama a la luna. Cuando Saitama se estrelló contra el profundo cráter de la luna. Miró con asombro el familiar planeta azul. Siente el dolor en tu cuerpo. Se levantó y miró a su alrededor. Se descubrió que aquí no había oxígeno. Entonces se pellizcó la nariz. Tiró la grava y calculó la gravedad. Quería. Adoptó una postura de salto. ¿Qué es lo que va a hacer? El golpe total de Poros es realmente muy fuerte. Vence a Saitama a la luna. Sin embargo. Saitama solo se rompió tres costillas. Pero nadie lo sabe. Sus huesos estaban rotos y superpuestos con otras costillas. Solo toma una fracción de segundo recuperarse a la velocidad de la luz. Él en este momento. Tomó una pose de salto. Su plan es. Vuela de regreso a la tierra. Sistema cielos y mundos. Millones de espectadores. En este punto, todos se pusieron de pie nuevamente. Esta es la segunda vez que se levantan. Todos ellos. Todo por este puñetazo de Poros. Me quedé impactado. Este golpe arrojó directamente a Saitama a la luna. Este golpe es demasiado fuerte. Saitama recibió este golpe sólidamente, rompiéndose solo tres costillas. Y rápidamente volvió a la normalidad. Lo más impactante es. Poros pudo llevar a Saitama a la luna. Y Saitama está en la luna, incluso sobrevivió. Incluso sin oxígeno. ¿Podrás sobrevivir tú también? Joseph Joestar. Eso es una exageración. Dios mío. Si Cass, la criatura suprema, pudiera sobrevivir en el universo. Y si puedes regresar. Entonces estaré muerto. Dior. Eso es muy interesante. Eso es muy divertido. Resulta que convertirse en vampiro no es el fin de la humanidad. Desarrollar músculos sí lo es. Saitama. Realmente me sorprendiste bastante. Naruto Uzumaki. Dios mío. ¿Son mis ojos? Lo enviaron a patadas a la luna. El planeta que solo apareció esa noche. ¿Cómo diablos se hace esto? Sasuke Uchiha. Es simplemente increíble. ¿Qué tipo de poder tiene que ser este? Sangchulan. El tablero de la Tau de Newton va a ser. Levantado. ¿Respetas las leyes de la física? Hermana Bauer. Entonces, ¿crees que la existencia de extraterrestres es razonable? Wangide. No importa lo que pienses. Es realmente demasiado llegar a este punto. Suje King. Nada que decir. La cultura no es alta, solo la palabra toro puede describirla. Lulinglón. Buen amigo, la cultura no es alta, Suje King, ¿verdad? Gia Senglian. Esto es escandaloso. Es escandaloso. Lixin Yun. Ya no puedo imaginarlo. ¿Qué nivel de poder es este? Conan. No es científico. Mori Kogoro. Ya no se trata de ciencia. Jinuine. Miré mi pistola y me puse a pensar profundamente. En el mundo de One Punch Man. Pequeña niña tumbada en el alféizar de la ventana. Originalmente, su rostro estaba lleno de solemnidad. Tornado miró seriamente la batalla en el cielo. También me siento muy inquieto en mi corazón. Cuando vio a Saitama siendo pateado a la luna. Su rostro cambió instantáneamente. Ups. En el caso del cuerpo humano. Una vez en el universo, explota instantáneamente. Los diversos medios que demostró Poros. Todo esto va mucho más allá de un tornado. Orgullosa como ella. En este momento tengo que admitirlo. La batalla entre los dos ya no es un nivel en el que puedas intervenir. Solo había un pensamiento en su mente. Saitama. No debes perder. Si pierdes en ese momento. La humanidad está completamente acabada. En una villa de lujo. La mujer a la cabeza tiene el pelo corto y verde. Use ropa de seda ajustada. Lleno de temperamento noble. El lugar donde se encuentra el viento de nieve en este momento es el territorio del grupo de viento de nieve. Todos los héroes de nivel B del grupo Blowing Snow estaban sudando frío en este momento. Todos están viendo vídeos desde el cielo aquí. Ya ha habido una batalla entre Saitama y Poros. Estaba tan asustada que ni siquiera podía sostener mis palillos. Afortunadamente, la nieve todavía está relativamente tranquila en este momento. Ella reprimió constantemente a todos con el impulso de una hermana mayor. Chicos. Traigan algo de impulso. No se encojan ni se encojan como una tortuga encogida. Incluso si la tierra realmente va a ser destruida. También tenemos que trabajar hasta el último minuto. Todos los héroes de nivel B escucharon las palabras de Blowing Snow en este momento. De mala gana, se puede considerar que ha recuperado el sentido. Sin embargo, en ese momento, Blowing Snow miró el vídeo en el cielo. Pero tiene gotas de sudor del tamaño de un frijol en la frente. No pude evitar pensar en mi corazón. Un golpe tan fuerte. Como diablos lo llevó Saitama. Y solo se rompieron tres costillas. Saitama, este tipo también es demasiado fuerte. Cuando fue a reclutarlo, actuó con mucha indiferencia. Resultó ser por la fuerza. Blowing Snow guardó silencio por un momento. La próxima vez que vaya y lo invite. Asegúrate de traerle muchos copos de nieve y vacas de alta calidad. Y la tarjeta de compra gratis en el supermercado que frecuenta. Una sonrisa apareció en el rostro de Fuyuki. Un hombre tan duro. Al final, definitivamente perderá ante su propia capacidad de billetes. Entre las posadas termales. El héroe de clase S Atomic Samurai refunfuñó y tragó. El vídeo en el cielo no nos dejó ninguna cara. Pero es la verdad. Soy osso Bungu. No digas que es esa onda de luz de energía. Incluso si poros me golpea de repente, mi cuerpo no puede soportarlo. El emperador Tom sonrió amargamente. Es bueno que mi equipo pueda dejar una marca en poros. El murciélago de metal también sollozó. Es genial que juntos podamos romper las defensas de los demás. Dijo King con emoción. Efectivamente. Saitama es el más fuerte. Sin embargo. En ese momento, todos fijaron sus ojos en King. Dijo el bate de metal con el seño fruncido. ¿Incluso el señor King lo cree así? Efectivamente. Incluso si puedes golpear la luna como un saco de arena. Un rey que puede viajar en el tiempo para resolver desastres de meteoritos en el futuro. No hay forma de luchar contra él también. Todos miraron a Saitama en el cielo. Juntos sollozaron. Efectivamente, él es fuerte. El corazón de King estaba vacío. Realmente no. Soy realmente débil. ¿Dónde? ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Cómo puedo explicar esto? La imagen sobre el cielo en este momento. La audiencia de los cielos y los reinos ya ha comenzado a esperarlo. ¿Cómo diablos volverá Saitama? ¿Realmente tienes que saltar hacia atrás? Encima de la imagen. Saitama hizo un movimiento de salto. Se pellizcó la nariz. Inmediatamente después se produjo una gran explosión en la superficie de la luna. La superficie de la media luna ha quedado destrozada. Enorme onda expansiva. Además de Ojin. El impacto visual es total. La audiencia de los cielos y los reinos ya estaba cautivada en ese momento. También es demasiado guapo. En ese momento Poros estaba en el barco. En su forma definitiva, se había convertido en una miserable apariencia blanca. Ya había liberado millones de energías además de este movimiento. Incluso duró como él. Todos se quedaron sin aliento. Porque la carga física que le trajo esta batalla fue demasiado grande. Después de usar este truco. Estaba un poco cansado. Incluso el cuerpo está un poco aturdido. Solo ese truco. Ya le ha costado demasiada vida. Justo cuando Poros pensaba que todo había terminado. De repente, hubo una violenta explosión junto a él. Saitama cayó del cielo. Bajo el impacto visual de los efectos de luces y sombras. Su rostro ya no tenía la expresión indiferente que tenía antes. Él es extremadamente serio. Esa cara de cuchillo. La sensación de opresión es total. En medio del fuego. Su figura. Una sola mirada es suficiente para sorprender a todos. La audiencia de los cielos y los reinos solo sintió que sus cueros cabelludos estaban a punto de explotar en este momento. Mis propios globos oculares están a punto de salir volando para ver. También es demasiado guapo. Una escena con la que ni siquiera te atreves a soñar. ¿Está realmente sucediendo? Esta es la fuerza que ha demostrado Saitama. En un instante, el suelo se hizo añicos. La poderosa fuerza causó directamente que la nave espacial comenzara a inclinarse y hundirse. El humo y el polvo circundantes fueron arrastrados directamente por este enorme impacto. Poros miró al hombre calvo frente a él atónito en ese momento. Había empezado a dudar de la vida. Pero el siguiente segundo. Lo vio en el humo. Es solo Saitama cuya capa está un poco rota. Es solo que la apariencia de Saitama parece no ser nada. Poros miró a un oponente tan formidable. En ese momento, lo entendió de inmediato. Ellos mismos solo tienen que hacer lo que sea necesario. Es posible derribarlo. Su velocidad aumentó de nuevo. Ahora se lo juega todo. Aunque acabemos todos, debemos seguir luchando. El cuerpo de Poros ya está hinchado. En ese momento, él y Saitama estaban enredados nuevamente. Y sin embargo, ahora mismo. La velocidad ha alcanzado el límite de lo que los humanos pueden observar. Pero fue golpeado por el puñetazo de Saitama. En este momento. Poros, que fue golpeado por el puñetazo de Saitama, escupió sangre. Su cuerpo ya estaba abrumado. El impacto de este golpe envió directamente a Poros a cientos de metros de distancia. El serio golpe de Saitama. Deje que Poros rosille sangre salvajemente. Sin embargo, en el momento en que Poros levantó la cabeza, se enteró. Inumerables puños atacaron hacia él. Saitama usa sus propios trucos. Golpe ordinario continuo. Inumerables sombras de puños ya no están dentro del alcance de los seres humanos. Solo necesito saberlo. En solo una fracción de segundo de cinco. El cuerpo de Poros ha sido golpeado con decenas de miles de golpes. Y este golpe ordinario continuo golpea directamente el cuerpo de Poros hasta convertirlo en un charco de sangre. Una niebla de sangre en el cielo. Poros ya está hecho pedazos. Sin embargo, la fuerte fuerza de voluntad de Poros. Que se recomponga su cuerpo. Este momento. Poros a toda costa. Solo quedaba un pensamiento en su mente. Saitama. Debo derribarte. En este momento, ha aparecido la forma definitiva de Poros. Libera toda tu energía. Bañado en luz dorada. Te voy a destruir junto con este planeta. Poros en ese momento hizo lo que fuera necesario para pagar. Liberó toda su energía. Todo está atrapado en este truco. Ahora no iba simplemente a derrotar a Saitama. Al mismo tiempo, también destruirá la civilización de este planeta junto con Saitama. Enorme masa de energía negra. A punto de devorarlo todo. Y sin embargo, ahora mismo. Saitama. Movido. En el mundo de One Punch Man. En ese brillante río de estrellas. Una enorme nave espacial. Viajando a la velocidad de la luz hacia el planeta azul. El ser extremadamente poderoso en la nave espacial. Exuda un impulso aterrador. Tenía una sonrisa incomparablemente maníaca en su rostro. Saitama. Como terrícola. Realmente me sorprendiste demasiado. Pero. Ese es el final de. Sus ojos estaban llenos de locura. Aparentemente, la batalla en el video fue casi tan emocionante que su cuerpo tembló. Que alegría y temblor del alma. Que espere cada vez más esta batalla. Déjame usar mi movimiento más fuerte para enviarte a ti y a tu civilización la canción fúnebre final. En todo el universo. Nunca nadie ha podido obligarme a usar este truco. Esa profecía era correcta. Es una batalla a la par. Déjame usar mi vida para dibujar el símbolo final de esta batalla. El cuerpo de Poros había comenzado a temblar constantemente. Un indicio de impulso. Todos los bichos raros de la nave espacial ya se han caído. Señor supremo cósmico Poros. En este momento, este terrícola ha sido reconocido. Sólo un pensamiento permanece en su mente. Luchar. Anhelo una pelea contigo. La nave espacial es demasiado lenta. Es tan lento. No puedo esperar. Mi oponente destinado. Me brindarás la experiencia de combate más agradable. En este momento. Todo lo que quedó en los cielos estaba en silencio. Inumerables espectadores estaban todos en silencio en este momento. Estuvieron sin palabras durante mucho tiempo. Ya es imposible describirlo con palabras. Esta imagen los sorprendió. La escena en el cielo acaba de pasar por sus mentes. Simplemente siente cada minuto y cada segundo. Ya es el límite de batalla imaginable para los humanos. Por último. La multitud se recuperó del shock. Hubo un silencio de muerte. Y ahora se volvió muy animado. Vamos. Poros. Eres la única persona en el universo que puede derrotar a Saitama. Hermano mayor que conduce la nave espacial. Vamos. En el mundo de One Punch Man. Una fortaleza fuertemente defendida. Un anciano estaba vestido con ropa blanca de investigador. También tiene cinco dientes de conejo en la boca. Es difícil imaginar que en realidad sea un héroe de clase S. Caballero de metal héroe clase S. Es el dragón más divino entre los héroes de clase S. También el tipo más misterioso. Pero ahora. Sus ojos se llenaron de una conmoción infinita. Los paneles en la pantalla junto a él han explotado en este momento. Basta con ver el cielo sobre la pantalla gigante. La energía que exhibe Poros. Ya tenía la premonición de que esta energía realmente podría destruir el planeta. Aniquilar junto con la civilización humana. En ese momento. Estalló en un ligero sudor frío. ¿Saitama realmente puede resolver esta crisis? Una fuerte sensación de crisis surgió en su corazón. En medio del parque. Un hombre con medias negras y pantalones holgados blancos. En este momento. Su cuerpo está manchado con la sangre de otros. Los héroes siempre será tan despiadado con aquellos héroes que no son lo suficientemente fuertes. En ese momento. El lobo hambriento miró el video en el cielo. Una mirada extremadamente solemne apareció en su rostro. Al principio. Cuando vio a Saitama y Poros. La expresión febril de su rostro había desaparecido. La batalla entre estas dos personas. He excedido el límite de mis fuerzas. Un rastro de desgana y resentimiento brilló en sus ojos. Tengo que encontrar una manera de traspasar los límites de los seres humanos. Su mente recuerda el método de entrenamiento de Saitama que Saitama había mencionado. Él lo despreció. Mi método de entrenamiento es 100 veces más fuerte que el llamado método de entrenamiento. El llamado Saitama. Es simplemente una persona que accidentalmente rompe sus límites en una determinada batalla y no lo sabe. Es un idiota el que piensa que el ejercicio habitual tiene efecto. Un desafío indescriptible brilló en sus pupilas. Realmente quiero pelear con tipos como este. Pero es urgente. Se trata de hacerte más fuerte. En este momento, ya era el momento más tenso para todos en los cielos y reinos. La gente de los cielos y los reinos solo quería saber en este momento. Poros destruyó el planeta. Aguantan la respiración. Todos prestaron atención a cada cambio en la imagen. Cuando la energía de poros se ha vuelto del color más oscuro. De esa oscuridad emergiendo. La piel se ha vuelto negra como boca de lobo. La luz energética de su cuerpo se ha convertido en una forma dorada super definitiva. Y en ese momento, usó toda su fuerza para matar. Cañón rugiente de estrella estrellada. En este punto, los colores de la imagen se han colapsado. Una variedad de colores brillantes resaltan el grado de distorsión de este truco. Este fue el golpe final de poros a toda costa. La poderosa energía corrió directamente hacia Saitama. En este momento, este hombre calvo finalmente lo considera su oponente más fuerte. Su cara es tan seria, la expresión de su cara es tan seria. Y también le dará a poros este oponente. Golpe final. Un puñetazo lleno de ira. Saitama se quedó quieto y apretó los puños. Su voz sonó. No hay arrogancia. No hubo emoción. Es como decir una frase insulsa. Asesino. Ser y es seria. El más modesto. Es imposible imaginar cuán aterrador es realmente el poder de este golpe. Cuando llegue esta bomba de energía, Saitama golpeó directamente. El momento en el que el puño y la energía están a punto de chocar. El fuerte viento del puño empuja directamente toda la energía. Esta poderosa energía se dividió en dos. Y en el campo lejano la estrella. Puedes ver, sobre esta tierra azul, todas las nubes. En este punto, se ha dividido. Aquí lo tienes. Su serie sería. Golpe serio. La audiencia de los cielos y los reinos se quedó solo con un silencio de muerte en este momento. Cuando vieron que las nubes del planeta se separaban. Solo queda el silencio. No se puede calmar por mucho tiempo. Ese tipo de emoción en mi corazón. Y esa adoración y miedo al poder. Solón. Originalmente pensé que ser capaz de expandir el océano con una espada ya era el pináculo del kendo. No esperaba eso. Solo por la presión del viento generada por el puño. Así es como funciona. Aukeye. Parece que mi práctica no es suficiente. Naruto Uzumaki. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? ¿Puede alguien realmente ser tan aterrador? Sasuke Uchiha. Quiero. Quiero este poder. Sanchulan. ¿Qué golpe tan serio es este? Esto es claramente el. De la tierra. Sistema arriba de la imagen. El tiempo se detiene y todo parece haber terminado. Esta vez Poros fue completamente derrotado. Su cuerpo se había marchitado por completo. Solo el cabello rosa púrpura todavía ondea con el viento. Poros se fue con solo una pizca de aliento. Ante su grave golpe, Poros todavía estaba consciente. Saitama también estaba muy sorprendido. Llamó a Poros el enemigo más fuerte que jamás había encontrado. En este momento, Poros entendió que la batalla era por Saitama. De hecho, no utilizó todas sus fuerzas para hacer esta profecía indiscriminada. Es realmente poco confiable. En ese momento, Poros dijo esa frase. Estás solo, Saitama. Los fuertes están solos. En este momento, estos dos tipos más fuertes del universo. Parece ser comprensivo. Poros, quizás el único que conoce mejor a Saitama es Poros. La nave espacial se está deprimiendo lentamente. Cayó una generación del señor supremo cósmico Polos. Aunque Poros perdió. Pero él es el único oponente que puede ser respetado por Saitama. En el mundo de One Punch Man. Astronave. Por encima del trono. Polos, que estaba sentado, realmente no podía quedarse quieto en ese momento. Él se paró. Cayó en un silencio interminable. Mira la imagen en la pantalla gigante. Su cuerpo tembló aún más. Meramente. No por miedo y miedo. Tampoco es por fanatismo y sorpresas. Es por la tristeza. Cuando vio su cuerpo tirado allí marchito. Saitama ni siquiera tenía nada. Las lágrimas brotaron de sus ojos tuertos. Soy yo. No te hice feliz. Inclinó la cabeza y apretó los puños. Y su impulso se disparó. Actúa como el señor supremo del universo. Nunca sentí tal emoción. Esta tristeza se convirtió en desgana y él no creía en tal final. Había una mirada aterradora en sus ojos. Yo debo. Ve y lucha por ti mismo. No lo creo. No creo en absoluto que no pueda satisfacer a este hombre fuerte. Su cuerpo se elevó. En todo el campo de estrellas. La energía liberada hace que el espacio sea oscuro y profundo. Lleno de amarillo dorado. Cuando recuperó la compostura, puso sus manos en el apoyabrazos del trono. Había silencio en sus ojos. El vídeo en el cielo deja claro su final final. Pero. Han pasado 20 años desde que llegó aquí. Incluso sabiendo que el fin es la muerte. Él también anhela una batalla real. Pensó en silencio en su corazón en ese momento. Saitama. No dejes tus manos atrás. Lucha contra mí con todas tus fuerzas. Esta vez. Solo déjanos a ti y a mí en un solo movimiento. Dividamos a los ganadores y a los perdedores. Definitivamente te dejaré darlo todo. La casa de Saitama. Saitama, vestido con medias amarillas y traje de combate, caminó hasta la mitad llevando una canasta para hacer la compra. Miró el truco que usó por dos sobre el cielo. Sus cejas se fruncieron levemente. Parece que lo subestimé. Su corazón estaba pensando en silencio. Si realmente luchas contra él, tienes que ponerte serio al principio. De lo contrario. Si realmente te golpea este truco, realmente puede ser particularmente problemático. Miró a los niños que jugaban en el parque. Miré a mi madre que estaba cuidando a su hijo. Mira la vida ordinaria de esta gente común. Él sollozó levemente. No se dijo nada. Corrió hacia el supermercado con descuento. Simplemente. Su corazón se debe al video en el cielo. Hay un indicio de fluctuación. En todo el universo. No esperaba eso. El que mejor se conoce a sí mismo. Resultó ser su propio enemigo. La audiencia de los cielos y los reinos está en este momento. El estado de ánimo es particularmente complicado. Por un momento. Nadie habló. Simplemente dejaron que la barra de progreso del video en el cielo llegara al final. Mire la imagen en tono negro. La forma demacrada de morir de poros. Y las últimas palabras que le dijo. Saitama. Deja que la audiencia de los cielos y los reinos sienta la crueldad de la batalla por primera vez. Y entre fuertes y fuertes. Esa soledad infinita y el corazón a corazón. ¿Es ese el final? Poros está muerto. Demasiado apresurado. ¿Verdad? ¿Es este golpe realmente tan aterrador? Saitama es fuerte. Pero poros. Realmente no es débil. Naruto Uzumaki. Poros. El único que puede hacer que el traje de batalla de Saitama se rompa. Luffy. En ese momento. Poros ya ha admitido que Saitama es el más fuerte. Conan. Esta batalla no necesita ninguna explicación. Solo mira. Es un puro festín visual. El hermano mayor que conduce una nave espacial, el señor supremo del universo, ha navegado por el universo durante 20 años. Solo para encontrar un oponente que pueda darlo todo. Rukia. Resultado. El oponente no lo hizo. Conocer. Conocía un demonio calvo. Sang Chulan. Ese día. El universo entero finalmente lo recordó. El tipo de miedo dominado por Saitama. Doctor Agasa. En un estado donde el cuerpo humano ha desbloqueado sus límites. La condición física está aumentando exponencialmente. Vegeta. Es realmente emocionante. Poder luchar contra un oponente así. Tu soledad. Déjame romperlo en pedazos. Sistema en el mundo de Dragon Ball. El escenario de la primera conferencia de artes marciales del mundo. Sube y pelea antes de pelear. Vistiendo un uniforme de artes marciales. Hay un personaje de tortuga detrás del traje de artes marciales. Aunque parece un melón de invierno enano. Pero en realidad. Pero ya es la primera conferencia de artes marciales en todo el mundo. Todos los espectadores recuerdan su existencia. La actuación de San Wukong en la primera conferencia de artes marciales del mundo fue extremadamente maravillosa. Sin embargo. Ahora inclinó la cabeza y miró al cielo. Hay un brillo de adoración en los ojos. No debería haber ninguna batalla más emocionante que esta. Eso es tan cool. En ese momento, pensó en silencio en su corazón. En el futuro, también me convertiré en una potencia poderosa como Saitama. También quiero seguir haciéndome más fuerte como Saitama. Mientras tanto. Otro espacio-tiempo. El dios de la destrucción se da cuenta del adolescente calvo. Aunque este adolescente tiene antecedentes familiares extremadamente miserables. Pero después de unirte al Teampride. Mantén la paz en el universo. La condición física también se está fortaleciendo. El dios de la destrucción miró su calva. Miró de nuevo la aparición de Saitama en el cielo. Piensa en la imagen del inventario de vídeo en el cielo. Volví a pensar en una de las diez leyes del protagonista. La calvicie es el peinado de los fuertes. Los ojos del dios de la destrucción mostraron una mirada interesada en este momento. ¿Podría ser este pequeño fantasma llamado Hiyan? ¿También es el llamado protagonista? Pensó el dios de la destrucción. De ahora en adelante, presta atención a este tipo llamado Hiyan. Quizás también puedas convertirte en un tipo duro como Saitama. En la nave espacial. Un rey bajo pero poderoso. Los ojos están llenos de siniestro. Miró el vídeo en el cielo y un rastro de desdén apareció en su rostro. ¿Las diez leyes de los protagonistas? ¿El calvo es el más fuerte? Entonces yo. Es el más fuerte que existe en todo el universo. Fresser pensó para sí mismo. Saitama tampoco era más que derrotar a un enemigo cósmico de nivel supremo. Enfréntate a tus propias palabras. Ciertamente tampoco será un oponente. A menos que. Hay enemigos más fuertes. Justo cuando Fresser pensaba que Poros era el enemigo más fuerte al que se enfrentaba Saitama. Hay un nuevo cambio en el vídeo en el cielo. La audiencia de los cielos y los reinos después de ver la batalla entre Saitama y Poros. Mi corazón quedó particularmente atónito. Ya sea Saitama o Poros. Puedes sentir la emoción de esta batalla. Sin embargo, cuando se vuelve a la realidad. Estaban un poco tristes. ¿Por qué? ¿Qué historia tan maravillosa? ¿Habrá un final? Mira en el vídeo como la solitaria espalda de Saitama desaparece en el cielo. Todos no pudieron evitar especular. ¿Existe algún enemigo sobre este mundo que pueda satisfacer a Saitama? Ahora mismo. El vídeo en el cielo cambia. Los innumerables espectadores de los cielos y reinos estaban hirviendo en este momento. Todavía hay. Saitama puede incluso enfrentarse a un oponente más fuerte. Esta vez. ¿A qué tipo de enemigos se enfrenta Saitama? Al final. Hay alguien que pueda satisfacer la soledad de Saitama. En el mundo de Naruto. Naruto Uzumaki, que estaba comiendo ramen en una tienda de ramen en Ichiraku, dejó el plato. Los ojos están inmóviles y miran el vídeo en el cielo. Este momento. No hay nada como un vídeo en el cielo. Le llamó aún más la atención. Pensó en secreto en su corazón en este momento. ¿Qué clase de enemigo será? ¿Puede ser más fuerte que poros? ¿Podría la próxima batalla ser más emocionante? En el mundo de One Piece, Luffy se sentó en la proa del barco, con el rostro lleno de anticipación. Apareció una gran sonrisa. Eso es maravilloso. Hay batallas más emocionantes que ver. Solón también asintió. Pensé dentro de mí. La batalla de los fuertes. Efectivamente, puedo hacerme más fuerte más rápido. Meramente. La dureza de Saitama. Está mucho más allá de su imaginación. En el mundo de One Punch Man. Las personas que acababan de regresar de la posada de aguas termales vieron el vídeo de los cambios en el cielo. Las caras de estos héroes clase S son verdes. El hermano Tom se cubrió la cabeza y dijo. ¿Hay bichos raros otra vez? Es realmente peligroso. Exclamó el samurái atómico. Los acontecimientos de poros acaban de terminar. Enfrentando una nueva batalla otra vez. Bungu golpeó su vieja cintura. No está bien si no obedeces a la vejez. No sé qué pasó esta vez. El bate de metal miró por la ventana y dijo. Tenemos que proteger a las personas inocentes. Flash Free se asintió levemente. Parece. Este desastre que siguió. Depende de Saitama ayudarnos a resolverlo nuevamente. ¿Quién soy oso? Realmente quería contárselo a todos. De hecho, su propio registro todo el tiempo. Fue Saitama quien ayudó. Si no existiera Saitama. Aquellos que murieron hace mucho tiempo ya no pueden morir. Pero las palabras llegaron a sus labios. Pero se convirtió. Saitama. Un héroe en el que podemos confiar. Las miradas de todos los héroes de clase S se cambiaron instantáneamente en este momento. Vieron a Kim sentado allí. Esa espalda ancha y cuerpo resuelto. No pude evitar hacer una conjetura en mi corazón. Es realmente un rey. De verdad. Solo él puede estar tan tranquilo. Ante esta situación. Todavía puedo decir esas cosas. Más de lo que pensábamos. Poder tener compañeros de equipo así. Es tan tranquilizador y confiable. En esa imagen. Una batalla que millones de espectadores esperan con ansias. Ha comenzado de nuevo. La extraña asociación que atacó fuertemente. Lobos hambrientos que dicen ser humanos raros. La humanidad se enfrenta nuevamente a la crisis de destrucción. Todo esto comienza con el más fuerte de la asociación extraña. La gran serpiente rey extraña. Entre la asociación de bichos raros. Un monstruo extremadamente poderoso. En este momento. La creación del héroe clase S Metal Knig. Se resolvió fácilmente. Su altura es de unos 30 metros. La fuerza es extremadamente aterradora. El robot controlado por Metal Knig. Es el último modelo de robot de combate. Sin embargo. Cuando se enfrenta al extraño rey serpiente. Derrotado por un solo golpe. Aunque esta no es la verdadera fuerza del caballero de metal. Pero la existencia de un mecha. Que pueda aplastar el propio mecha de un solo golpe. Nunca ha existido en la tierra. Y este es capaz de destrozar la existencia del caballero de metal mecánico con un solo golpe. Sentado en el trono en este momento. Un monstruo de ojos grandes miraba al rey. Inumerables bichos raros por ahí. Todos aplaudiendo. Porque esta es la guarida de la Weird Association. Y la existencia que gobierna la asociación de bichos raros. Es el rey serpiente bicho raro sentado en el trono. Para el mundo de los bichos raros. Las reglas del mundo humano no tienen sentido. Solo el poder es la verdad. Pero. Entre la asociación de bichos raros. El rey raro. La gran serpiente. Es la verdadera verdad. Y las células raras que aparecen ahora en el mundo humano. En realidad se extrae del cuerpo del extraño rey serpiente. Solo come esta célula rara. Soporta el dolor causado por células extrañas que modifican el cuerpo. Una vez exitoso. Incluso los humanos más comunes pueden poseer instantáneamente una fuerza rara. Y la Weird Association también ataca constantemente a esos héroes con fuerza. Usa su propio poder para obligar a estos héroes a convertirse en bichos raros. Ver cada vez más bichos raros transformar el mundo humano. No pasará mucho tiempo antes de que este mundo se convierta en un mundo de bichos raros. Como resultado, los humanos también se extinguirán. Y el extraño rey serpiente es un arma nacida para luchar en todo su cuerpo. Los cuernos de la cabeza se pueden retraer libremente. Increíblemente rápido. El rango de ataque es extremadamente amplio y puedes matar héroes fácilmente. Además, el cuerpo del rey raro y la gran serpiente se puede transformar en cualquier forma de batalla a voluntad. Ante el ataque del lobo hambriento, no solo no sufrió ningún daño. En cambio, puedes aprender los trucos que utilizan los lobos hambrientos en un instante. Progreso ilimitado en la batalla. Es la fuerza extremadamente aterradora del rey bicho raro y la gran serpiente. Sin embargo, la extraña serpiente rey da mucho miedo. El extraño rey serpiente puede romper el límite. Haz tu cuerpo más raro. Dejemos que los bichos raros crucen la crisis de la muerte millones de veces y superen sus límites millones de veces. El extraño rey serpiente es un monstruo que triunfa de esta manera. En ese momento, el bicho raro rey gran serpiente era simplemente un bicho raro de lo más común. Sin embargo, en el momento de cruzar el límite de innumerables muertes, se volvió más y más fuerte. Después de atravesar más crisis de muerte, está evolucionando cada vez más. Ahora ha atravesado innumerables crisis de muerte. Se ha convertido en la existencia más fuerte entre los bichos raros. Y, sigue luchando. Su fuerza será cada vez más fuerte. Sin embargo. ¡Qué bicho raro tan poderoso! Pero al final, no escapará a la guía del destino. Él. Debe ser para Saitama. La audiencia de los cielos y los reinos miró al cielo con incredulidad en este momento. Innumerables espectadores se quedaron sin aliento. Hablaron de ello. Parece que algo que les vino a la mente los sorprendió inmensamente. Si rompes tus límites, podrás volverte más fuerte. ¿Caminando entre la vida y la muerte puedes hacerte más fuerte? Este método es el método del bicho raro. Podría ser, Saitama Sensei, ¿tú también te has vuelto un bicho raro? Punto punto punto. Naruto Uzumaki. La razón por la que Saitama Sensei se ha vuelto tan fuerte no es por el método de entrenamiento de Saitama. Es porque siempre está luchando contra esos poderosos monstruos. Sasuke Uchiha. ¿Qué diablos hizo? En esos tres años. ¿Cuántos monstruos derrotó? Matkai. Luchó con juventud y sangre. Se han experimentado innumerables vidas y muertes. Kakashi. Por eso se volvió tan fuerte. Resultó ser la razón. Luffy. No es de extrañar. No es de extrañar cada vez que luchas contra alguien más fuerte. Puedo volverme más fuerte. Así que por eso. Solón. La razón por la que no soy lo suficientemente fuerte ahora. Aprendí, simplemente me dejé estar al borde de la vida y la muerte. Puede volverse infinitamente más fuerte. Teñido índigo. Interesante. Resultado muy interesante. Es solo que aún llegarás al límite en esto. Forma. Amigo Abach. Vagando entre la vida y la muerte. Buena manera de volverse más fuerte. Solo que, ¿es eso suficiente? Ingenuro. Familia Saitama. Saitama, vestido con un traje de combate amarillo, se rascó la cara. Luego se golpeó la palma con el puño. Apareció una mirada de comprensión repentina. Así es como se ve. Resulta que esta es la razón por la que me hice más fuerte. Pensé que era la forma en que entrenaba todos los días lo que me hacía más fuerte. Una expresión de vergüenza apareció en su rostro. Giró la cabeza para mirar a Genos, que tenía la boca bien abierta a un lado. Lo siento, Genos. Puedes volverte más fuerte desarrollando músculo. En ese momento, Genos miró a Saitama frente a él. Volví a mirar al extraño rey y gran serpiente en el video. Estaba en silencio. Pero no pude evitar murmurar en mi corazón. Mi maestro no debería haber experimentado millones. Vidas y muertes durante esos tres años. Light y la batalla anterior con poros. La fuerza mostrada ya es inimaginable. Durante estos tres años, ¿por qué diablos ha pasado el maestro? Durante estos tres años, ¿qué tipo de batalla pasó? A través. En este momento, Genos miró al maestro a un lado. Solo sintió que el maestro se estaba volviendo cada vez más insondable. Mi corazón es aún más firme. La creencia de que quiero vivir con Saitama y seguir haciéndome más fuerte. Sociedad extraña. Cuevas subterráneas. El monstruo sentado en el trono. La altura es de unos 30 metros. El impulso que emana de su cuerpo suprime a todos los bichos raros presentes. Inumerables excéntricos rodeando a este rey. Sus rostros estaban llenos de horror y fanatismo. El rey bicho raro y la gran serpiente miró el video en el cielo, y el impulso en su cuerpo explotó nuevamente. Todos los bichos raros alrededor estaban asustados por este aterrador impulso. El extraño rey y gran serpiente simplemente dijo con frialdad. Es solo un ser humano. En ese momento, el extraño rey y gran serpiente estaba pensando en su corazón. Parece que el próximo video mostrará el contenido de mi batalla con Saitama. Me encantaría verlo. Qué fuerte es este ser humano. Ha pasado por millones de vidas y muertes para volverse tan fuerte. No puede haber nadie. Puede ser más fuerte que yo. Sus ojos eran muy agudos. Parece poner a Saitama en la imagen. Estrangulado de repente en la palma de tu propia mano. El impulso en su cuerpo hizo que innumerables bichos raros comprendieran. Este es el momento. Solo pueden sobrevivir si están apegados al rey bicho raro y a la gran serpiente. Calles sombreadas. Camina por este sendero. Un hombre con medias negras yace un héroe de clase A detrás de él. Parece que no han estado peleando en mucho tiempo. Este héroe clase A ya ha caído. El lobo hambriento abandonó el lugar mientras miraba un vídeo desde el cielo. Una pizca de desdén brilló en sus ojos. ¿De verdad dices que no puedo derrotar al raro rey serpiente? Es ridículo. Aunque lo dijo, dijo. Pero mi corazón estaba pensando. Palabras que deambulan entre la vida y la muerte. Puedes romper tus propios límites y seguir haciéndote más fuerte. Entonces Saitama, ese tipo, también se volvió más fuerte de esta manera. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. En realidad, Saitama ese tipo no dijo la verdad en absoluto. ¿Qué método de entrenamiento de mierda? Es ridículo. La razón por la que pudo volverse tan fuerte, fue por la victoria sobre millones de bichos raros durante esos tres años. Supera los límites infinitamente. ¿Qué tipo tan afortunado? Rompiendo los límites cuando aún era débil. Ahora en una situación tan fuerte como yo. Tienes que enfrentarte a oponentes más fuertes para poder caminar entre la vida y la muerte. Para poder romper el límite y volverse más fuerte. El lobo hambriento miró el video en el cielo y miró la aterradora figura del extraño rey y la gran serpiente. No había miedo en sus ojos. Solo fanatismo. Y lo máximo de ganas de pelear. Vamos. Solo déjame echar un vistazo. El rey más fuerte de la llamada sociedad rara. ¿Qué fuerte es? En el mundo de Dragon Ball. Un destello de claridad brilló en los ojos de Vegeta en la nave espacial. Así es. Resulta que solo caminando entre la vida y la muerte puedes volverte más fuerte. Inmediatamente comprendió lo que se había perdido. Es un oponente más fuerte. En ese momento, tenía un oponente perfecto en mente. Fraser. Aunque este tipo es su propio rey. Pero. El mundo es inherentemente una depredación de la selva. La fuerza es la última palabra. Tienes que hacerte más fuerte. Entonces desafía a Fraser. Vegeta miró el video en el cielo y sonrió fríamente. ¿Qué rey tan raro? Saitama, no es digno de mención. Por encima de este mundo. Solo él, el príncipe de los Saiyajin, es digno de ser el verdadero protagonista. Al mismo tiempo, la imagen sobre el cielo ha cambiado de una nueva manera. Guiado por el destino. Saitama encontró al extraño rey y gran serpiente todo el camino. Y en este momento, el rey raro de la gran serpiente acaba de terminar de pelear con el lobo hambriento. El lobo hambriento es muy fuerte, pero fue aplastado unilateralmente por el extraño rey y gran serpiente. El momento en que el rey bicho raro, la gran serpiente, conoció a Saitama. Una batalla impactante. Ampliar de nuevo. Bajo la mirada de la audiencia de los cielos y los reinos. La multitud gritó. Vamos. El hermano mayor Juan del bicho raro feo. Derrota al señor calvo. En la pantalla. Saitama ha encontrado al extraño rey y gran serpiente. Párate junto a un túnel sin fondo. De repente hubo un estallido de luz negra. Bloom salió de debajo del túnel. Innumerables dragones envueltos en llamas aparecen en el cuerpo del extraño rey y serpiente. Y crece constantemente a una velocidad visible a simple vista. El extraño rey y serpiente hace una gran aparición. En la imagen. El tamaño del cuerpo de la extraña serpiente rey es excepcionalmente grande. El cuerpo está cubierto de innumerables cabezas de dragón envueltas en llamas. Y el cuerpo del rey bicho raro y la gran serpiente también está lleno de llamas. En medio de las llamas. Solo una mueca feroz miraba fijamente a Saitama. Vea esta escena. Saitama no pudo evitar quejarse y decir. Desde que entró en el túnel, se ha encontrado con cosas extrañas. El hombre exhibicionista. Y el gran perro que escupe fuego. Y los gatitos a los que les gusta arañar a la gente. Finalmente encontré una pista. Ahora algo tan extraño ha aparecido inexplicablemente. Ante la repentina aparición del bicho raro, el rey Daizu, Saitama también sintió dolor de cabeza. Solo quiero encontrar al tipo más fuerte aquí. ¿Por qué siempre parecen cosas raras bloquear tu camino? Esos bichos raros mencionados en las palabras de Saitama. De hecho, todas ellas son existencias que pueden hacer que los héroes de clase S sientan muchísimos dolores de cabeza. Incluso hay algunas existencias que pueden matar directamente a héroes de nivel S. Pero incluso un tipo tan poderoso. En opinión de Saitama, son solo algunos gatitos y cachorros y cosas por el estilo. Al mismo tiempo. El rey bicho raro y la gran serpiente también parecen sentir que Saitama es extraordinario. El rey bicho raro y la gran serpiente cantaron palabras en su boca. Al mismo tiempo, los tentáculos sobre su cabeza ya habían huido y atacaron a Saitama. Aunque no sé dónde entró el pequeño. Pero no parece ser una basura para ignorar. El extraño rey y gran serpiente sintió que la fuerza de Saitama era extraordinaria. Sin embargo, Saitama explicó con un dedo en la parte superior de su cabeza. Porque últimamente siempre hay una aparición repentina de ruido bajo tierra. Y el edificio podrido en el que vivo no está muy insonorizado. Hace mucho tiempo que no duermo bien. Aprovecha el tiempo para dar un paseo después de cenar y ver qué está pasando. La razón por la que Saitama vino aquí, es para resolver la fuente del ruido aquí. No esperaba que la situación aquí se volviera tan caótica. Mientras hablaba, la tierra circundante de repente se volvió y las rocas se hicieron añicos. Una imagen secundaria llevó a Saitama y se estrelló contra la pila de escombros detrás de él. Después de ver a Saitama, el rey raro gran serpiente ha decidido que este pequeño calvo es un personaje importante que puede amenazarlos. Este tipo debe estar exhausto en este lugar. Así que un disparo es un movimiento mortal. La audiencia de los cielos y los reinos estaba estupefacta en este momento. Inumerables espectadores solo sintieron que la razón de Saitama era demasiado ridícula. Todos se quejan de la escena frente a ellos. Saitama está aquí por el ruido que hay aquí. Pensé que estaba aquí para borrar el mal. No esperaba que fuera para dormir. Por otra parte, las razones de este tipo son demasiado. Solo porque no puedes dormir bien y vienes a luchar contra la extraña serpiente rey cuando sales a caminar. Eso es. Es como si un abuelo caminase por tu vecindario y de repente un día te dijera que es un superhéroe. Siempre siento que Saitama y otras personas viven en una dimensión diferente. ¿Ese es el beneficio de ser fuerte? Si alguien quiere decir eso, creo que finge, pero si es Saitama Sensei, creo que es demasiado normal. Punto punto punto. Luffy. Ja 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 ja. Resulta que después de comer, vine a comprobar la situación aquí. No es de extrañar que lo haya encontrado aquí. Solom. Está bastante en línea con su personalidad. Después de todo, es un tipo tan casual que incluso actúa como un héroe. Naruto Uzumaki. Este rey raro y el sentido de opresión de la gran serpiente también es demasiado fuerte. Siento que la fuerza del rey bicho raro y la gran serpiente es más fuerte que la de poros. Sasuke Uchiha. No sé si es fuerte, pero es más feo. Hiraiya. Usaste un movimiento asesino en primer lugar. Parece que el raro rey gran serpiente se ha dado cuenta de que Saitama es un tipo muy fuerte. Ichigo Kurosaki. Ya lo siento. Es una batalla muy dura. El raro rey serpiente no es un enemigo que siente desdén por Saitama como poros. Utilizó todas sus fuerzas desde el principio. Es difícil tratar con él. En el mundo de One Punch Man. Sede del gremio de héroes. El personal de traje negro que va y viene se ve feo en este momento. Los llamados de alto nivel. En este momento también estoy viendo un video desde el cielo. Les brotó el sudor frío. La cantidad de información expuesta por este video en el cielo es demasiado grande. La razón por la que los humanos pueden vivir con tanta seguridad es gracias a la asociación de héroes. Sin embargo, cuando los bichos raros también se unieron para formar la asociación rara. La humanidad se acabó. En este momento, estos ejecutivos de alto nivel están pensando qué hacer. Incluso hubo algunas personas cuando se enteraron. Todos se preguntan si deberían aceptar las células raras de la Weird Association. Entonces, incluso si la multitud del Hero Guild es aniquilada, también pueden ir a la Weird Association y seguir en un alto nivel. Sin embargo, ahora mismo, el fundador de la sede del Hero's Guild se puso de pie. Miró al cielo en medio del video. Los ojos de Saitama estaban llenos de lágrimas. Así es. Es por él. Es porque dice que es un héroe por interés. Por eso fundé el gremio de héroes. Él es el Hero Guild, o fundadores. Todos están estupefactos en este momento. Saitama. Resultó ser la razón por la que el fundador del Hero Guild fundó el Hero's Guild. Esta noticia es realmente impactante. La casa de Saitama. Chuik-Sue miró a Saitama con incredulidad en ese momento. De verdad. ¿Vas a dar un paseo? Saitama se rascó la cara. Si realmente hay mucho ruido. Debería haber echado un vistazo. Genos, que estaba cocinando, mostró una mirada familiar. El sentido del oído de los profesores es diferente al de la gente común. Entonces, si hay ruido debajo. Los profesores no duermen bien. El viento de nieve solo pensó que era ridículo. Mira el video desde el cielo. Pensamiento. Lo que sucederá en el futuro es escandaloso. Un héroe de clase B. Lucha con un bicho raro tan aterrador. Es ridículo no importa como lo pienses. Pero. Cuando Fuyuki vio a Saitama siendo atacado. Todavía estaba preocupada. Esto. Debe haber dolido mucho. Fuyuki no pudo evitar mirar a Saitama a su lado. Descubrí que el rostro de Saitama estaba muy tranquilo. No estás preocupado. ¿Saldrás lastimado? El rostro de Saitama estaba lleno de dudas. ¿Un ataque de esta magnitud? En realidad no. ¿Pero es este tipo el que hace ruido? Los quitanieves están entumecidos. Este chico. ¿Por qué siempre está tan tranquilo? Mientras tanto. Extraña asociación. Innumerables excéntricos se reunieron aquí para observar la imagen en el cielo. Todos tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Ese tipo finalmente está muerto. El rey raro, Lore Snaque, es realmente poderoso. Siempre nos someteremos a ti, el rey bicho raro, señor gran serpiente. No pasará mucho tiempo antes de que la humanidad se extinga. Esto es fantástico. Estos bichos raros vitorearon. El extraño rey y gran serpiente sentado en el trono solo resopló con frialdad. En su opinión, esto no es más que la muerte de un pequeño ser humano. Puedo ver que es muy fuerte. Pero, es demasiado débil para compararlo contigo mismo. Sin embargo, el cambio en la imagen lo sorprendió de repente. Mientras tanto, por encima de la nave espacial, el señor supremo cósmico Polos miró la sonrisa en el rostro del extraño rey y gran serpiente en la imagen. Sacudió la cabeza con una sonrisa fría. Este nivel de ataque está tratando de resolverlo. Es una ilusión. No hay chicos que estén realmente a la par de ellos mismos. Solo existe el hombre fuerte llamado Saitama. Y algunas personas débiles que ni siquiera pueden compararse consigo mismas. Había una mirada de decepción en sus ojos. Incluso cuando miraba a Saitama, sentí que su figura estaba un poco triste. Ser una potencia tan fuerte. Pero como era demasiado invencible, no pude encontrar un oponente. Esta soledad y soledad. Solo yo puedo entenderte. Apretó los puños. Se estrelló fuertemente contra el apoyabrazos del trono. El reposabrazos se rompió por esto. Había una infinita mirada fanática en sus ojos. Las ganas de luchar en mi corazón suben infinitamente. Realmente deseando que llegue. Realmente puedo pelear contigo. Saitama. No me decepcionarás. Esa pelea. Definitivamente debe ser más emocionante que la imagen que se ve en el cielo. En ese momento, la imagen en el cielo jugó la siguiente batalla. También miró el vídeo en el cielo con más seriedad. Justo cuando vi al rey raro, la gran serpiente. No pudo evitar haber una pizca de desdén en sus ojos. Pensando en mi corazón. Solo chicos como tú. ¿Te atreves a comparar conmigo también? ¿Eres digno de ser el oponente de Saitama? En la foto. La audiencia de los cielos y de todos los mundos ve. Saitama fue aplastado fuertemente contra el suelo. Aunque el extraño rey y gran serpiente comienza con un movimiento asesino. Pero esto no hizo nada por Saitama en absoluto. Opuesto. Saitama no dolió en absoluto. Cara llena de polvo y agravios. Subí del montículo y conté algunas quejas. ¿Dices que soy un tipo peligroso? Soy yo quien acaba de recibir todo tipo de ataques. Solo estoy devolviendo una mano. ¿Qué pasa? Después de que la audiencia de los cielos y los reinos escuchó las palabras de Saitama. Todos no pudieron evitar reírse. Así es. ¿Qué le pasa a Saitama? Piénselo detenidamente desde el punto de vista de Saitama. Simplemente lo despertaba el hecho de que a menudo lo despertaban mientras dormía. No hay forma de dormir por completo. Entonces me siento muy agraviado. Vine especialmente aquí para investigar. Pero quien lo hubiera pensado. No solo hay algunos gatos y perros que lo atacan. Y también conocí a un chico que se veía tan feo. Atácalo tan pronto como aparezca. Y también dijo que era muy peligroso. Acabo de devolver la mano. Son demasiado débiles. Conducido a todo el cielo occidental. ¿Qué hizo mal Saitama? Es solo que el oponente es demasiado débil. El Saitama no hizo nada malo. En este momento, Saitama pellizcó una de las cabezas de dragón de la gran serpiente rey rara. Solo empuja un poco más fuerte. Este grifo ya ha empezado a romperse. El dolor del corazón a los huesos hizo que el extraño rey serpiente se enojara instantáneamente hasta el extremo. Una llama del infierno de color púrpura oscuro surgió directamente de su boca. Ataque directamente así a Saitama. La velocidad de esta llama es inimaginablemente rápida. Sin embargo, Saitama lo esquivó fácilmente. Es muy arriesgado. Efectivamente, todavía atacó. Ahora mismo. El poderoso perro raro que acababa de atacar a Saitama se despertó del coma. Como un poderoso perro jeek. La persona más fuerte que ha conocido el perro resultó ser Saitama. Cuando despertó y vio a Saitama a lo lejos, estaba sudando. Después de verlo, el rey raro gran serpiente le pidió que viniera a ayudar. Pero Saitama solo se volvió hacia él. Este poderoso perro raro acaba de ir directamente de arriba hacia abajo. Huir. La audiencia de los cielos y los reinos estaba estupefacta en este momento. ¿Qué diablos le hizo Saitama a este perro raro hace un momento? La extraña serpiente rey de la imagen también es curiosa. Este perro raro es muy fuerte. ¿Por qué estaba así de asustado en este momento? Sin embargo, Saitama apretó la capa carbonizada que tenía en la mano y afirmó, nada. Solo golpéalo. La audiencia de los cielos y los reinos se echó a reír. Puede que esto no sea una simple paliza. Todos sacaron a este perro de la sombra psicológica. En la imagen, Saitama miró al extraño rey gran serpiente frente a él y apretó los puños. Dijo lentamente, tu chico parece un bicho raro. Así que no debería haber piedad por parte de tus subordinados. Voy a golpearte con un puño normal. Después de que el rey bicho raro gran serpiente escuchó las palabras de Saitama. Las inquietas células raras en su cuerpo le recordó. La forma en que el anciano si en pie su Anquan y Aohie murieron antes. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que todas las razones se debían al hombre frente a él. Y este hombre, hace mucho, mucho tiempo que no siente el aliento de la muerte. Surge un sentimiento de miedo que se había perdido durante mucho tiempo. El extraño rey gran serpiente enrolló millones de serpientes gigantes en su cuerpo. Y convocó directamente a la forma definitiva. Sabía que la fuerza de esta persona frente a él era muy fuerte. Así que se convirtió directamente en el estado más extremo. Él quiere estar en este enfrentamiento cumbre. Experimenta cuanta alegría puede traer Saitama. La audiencia fuera de los cielos no pudo evitar darle el visto bueno al extraño rey serpiente. Con una comparación de las batallas anteriores. Mucha gente piensa que el cerebro del rey bicho raro y la gran serpiente todavía es bastante bueno. Comenzaron a hablar. Extraño rey gran serpiente. Este tipo es el único que puede ver que Saitama es muy fuerte. La última vez, Poros fue derrotado por 5 golpes de Saitama antes de morir. No sé esta vez si este extraño rey gran serpiente morirá después de unos pocos golpes. ¿Qué pasa si Saitama es asesinado por la gran serpiente rara del rey? Es broma, menosprecias la ley del protagonista, ¿no? La calvicie es la más fuerte. No es calvo en absoluto, por lo que se puede concluir que no es fuerte. Buen chico, usas la ley del protagonista, ¿verdad? Conan. Mori Kogoro. Parece que no importa cuán poderoso sea el bicho raro, siempre y cuando esté frente a Saitama. No le da a la gente ninguna sensación de miedo. Mori Lan. En el momento en que apareció, tuve solo una pregunta en mi cabeza. ¿Puede este bicho raro soportar un puñetazo? Naruto Uzumaki. No sé si el rey serpiente raro se puede comparar con algunos goros. Sasuke Uchiha. Por ahora. El rey serpiente raro es muy opresivo. Pero no creo que pueda conseguirlo. Un puñetazo y muere. Ichigo Kurosaki. En general. Este tipo de persona se siente más increíble. Cuanto mayor sea la probabilidad de ser abofeteado por Saitama al final. Rukia. Está bien no abrir la forma definitiva. Si abres la forma definitiva, el inmortal no podrá salvarlo. Teñido Indigo. Así que abres la forma definitiva. Los débiles. Rey mono. Eso es genial. Cambia de forma o algo así. ¿Puedo cambiar mi forma más tarde? Vegeta. Muy fuerte. Pero no tan bueno como yo. Sang Chulan. Finge ser el más grande y serás el que te golpee más fuerte. Wanide. No puedo evitar querer hacer los cálculos. ¿Qué tan mal fueron golpeados al final el rey raro y la gran serpiente? Suje King. ¿Eso todavía cuenta? ¿No es obvio que te van a derrotar? Lulinglón. Las personas son los bichos raros más fuertes. ¿No tienen ningún respeto en absoluto? En el mundo de One Punch Man. Familia Saitama. La mayoría de los héroes clase S están por venir. Rodearon a Saitama frente a ellos. El juego se abrió sobre la mesa. El bate de metal sacó mil dólares. Apuesto a un puñetazo. Bungo extendió dos dedos. Apuesto dos golpes. King pagó cinco mil yuanes directamente. También creo que es un puñetazo. El chaleco venerable sacó dos mil yuanes después de pensar por un momento. Siento, deberían ser dos golpes. El héroe clase B, Chuixue, vino aquí y recibió una caja con dinero. Está lleno de dólares. Un puñetazo seguro. Chuixue dijo con arrogancia. Saitama a un lado movió ligeramente las comisuras de su boca. Estos muchachos hacen esa apuesta frente a sus propios partidos. Eso es demasiado. Miró la foto y luego el dinero que tenía delante. Pensando para sí mismo. ¿O también presionaría algo de dinero? Pero pronto recobró el sentido. Mientras expulsaba a estos tipos. Mientras carga una canasta de verduras y se prepara para comprar verduras con descuento. Sin embargo, pero vi a Chuixue parado frente al coche de una niñera en ese momento. Fuyuki tenía una brillante sonrisa en su rostro. En el futuro, haré los arreglos para que alguien le traiga platos especiales. Y esta caja de carne Wagyu de alta calidad es para ti. Saitama miró una caja de Wagyu de alta calidad. Miré la pila de tarjetas de compras del supermercado que me entregó Chuixue. Se quedó en silencio. Esta señora. ¿Parece entenderlo un poco? Este regalo. Parece que no puedo. Di que no. Pero. Esta chica no parece una buena persona. Qué ladrón que se ríe. La audiencia de los cielos y los reinos miró la imagen en este momento. El extraño rey y serpiente se ha convertido en una forma extrema. Enfréntate a este oponente que es tan serio desde el principio. ¿Qué elección tomaría Saitama? Batallas pasadas. Está plenamente demostrado que Saitama es poderoso e invencible. Justo cuando todos pensaban que Saitama resolvería este tipo de un solo golpe. Encima de la imagen. La forma definitiva del extraño rey y serpiente es particularmente compleja. Aparecieron más dragones en su cuerpo. En este momento, el rey raro gran serpiente piensa que él es el dios que puede dominarlo todo. Es el mayor enemigo natural de la humanidad. Sin embargo. Mientras. Balbuceaba estas palabras. Saitama extendió la mano e interrumpió el discurso de la otra parte. No digas más, ya es suficiente, no me interesas para nada. ¿Qué emoción haces ahí sola? Estoy cansado de escuchar presentaciones como esta. Ustedes siempre se llaman este rey, ese rey, algún arma antigua o algo así. O algo que eventualmente evoluciona o algo así, algo que está sellado, algo que es todo el universo o algo así. Ahora aquí estás otra vez, ¿cuál es la forma definitiva? ¿Eh? ¿Qué tipo de diferencia hay? De todos modos, todo se acabó de un solo golpe, ven si quieres venir, digámoslo primero, no tengo muchas ganas de que llegue. Saitama se quedó allí, mirando al extraño rey y gran serpiente en su forma definitiva. Había una aburrida indiferencia en sus ojos. Después de que el extraño rey y gran serpiente escuchó estas palabras. Toda la persona estaba obviamente extremadamente enojada. Cinco dragones morados aparecieron en sus manos. Cruza tus colmillos y usa el puño aplastador de rocas de Izuku. Este truco fue aprendido del lobo hambriento. Es una habilidad que va más allá de la fuerza. Se puede decir que este movimiento es un movimiento mortal. Una fusión de poder del rey de los Freax más tecnología humana. Es una combinación maravillosa. Incluso los lobos hambrientos serán asesinados directamente por este movimiento. En su opinión, el ser humano frente a él no pudo resistir este movimiento. Y, sin embargo, enfrentate al dragón en ascenso. Saitama no parpadeó. Su rostro estaba extremadamente tranquilo. En el momento antes de que estos tipos se tocaran, lanzó su puño. Rompió directamente el brazo derecho del extraño rey y gran serpiente. El extraño rey y serpiente perdió su brazo derecho. Directamente vertió la llama del demonio fuera de su cuerpo en su boca. Además, se liberaron innumerables rayos gamma. Y finalmente se formó una onda expansiva de muerte. ¡Qué escena tan espectacular! ¡Qué truco tan aterrador! Golpea a Saitama directamente. Con un auge. La imagen completa. Ya destrozado por esta ola de energía. Esta energía parece ser capaz de reducir el espacio. Saitama fue golpeado por esta aterradora onda de choque. Desapareció directamente en la imagen. La audiencia de los cielos y los reinos se puso a hervir cuando vieron esta escena. Tan pronto como apareció, soltó su arma asesina más poderosa. Esta batalla de primer nivel. Que lo llamen. Grosero. Las consecuencias de esta onda expansiva. Dejemos que esos héroes de clase S que luchan en el gremio raro. Sufrieran mucho. Estas ondas dispersas de energía. Atacó a estos héroes clase S. Aunque. Soló algunas consecuencias residuales. Pero. El héroe de nivel S luchó por bloquear apenas el impacto de esta onda de energía. Los edificios en la superficie fueron destruidos directamente por esta ola de energía. Y. Mira este estado. Esta ola de energía incluso penetró en todo el continente. La audiencia de los cielos y los reinos guardó silencio después de ver este movimiento. El poder de este movimiento. Es comparable al movimiento asesino final de poros. En este momento todo el mundo está hablando de ello. Si este movimiento continúa. Saitama tendrá que resultar gravemente herido incluso si no está muerto. La última vez. El último movimiento asesino de poros. Saitama lo bloqueó con su puño. Si. Separó la energía y no soportó este truco. Pero esta vez. Incluso si es una defensa fuerte. No es cómoda presumiblemente. Definitivamente resultará gravemente herido después de comerse este truco. Sin embargo. La gran serpiente que lanzó este movimiento. Definitivamente no tiene la capacidad de continuar actuando. Temo que al final definitivamente será una derrota para ambos. Y luego. Podría ser que todos morirán juntos. Naruto Uzumaki. El rey raro realmente merece ser el rey raro. Tan pronto como aparezca ampliaré directamente el movimiento. Sasuke Uchiha. Cuando te enfrentas a un enemigo fuerte de este nivel. Esa es la elección correcta. Esto es algo para recordar. Luffy. Guau. Este truco también es genial. Solon. Si tomas este truco de frente. Si cambias a otra persona. Definitivamente estarás muerto. Incluso las palabras de Saitama definitivamente resultarán gravemente heridas. Yamagi. Es realmente una pelea de primer nivel. En el mundo de One Punch Man. En la calle. Todos los de rango S que acababan de salir de la casa de Saitama. Mire el video desde el cielo en este momento. Una sonrisa irónica apareció en sus rostros. Así es. Lo vieron. Vea cuán fuerte es realmente este movimiento. Sin embargo. Saitama se comió este truco de repente. Y estos héroes de nivel S son difíciles incluso de bloquear las consecuencias. Bongud dijo tranquilamente. La brecha todavía está clara. El bate de metal lleva su propio bate. De ninguna manera, las personas que rompen el límite son demasiado fuertes. El venerable del chaleco frunció levemente el seño. No sé, de ahora en adelante, estoy caminando entre la vida y la muerte. Es posible romper el limitador así. ¿Saitama? El emperador Tom sacudió la cabeza suavemente. Cuanto más fuerte es el físico, más difícil es. Incluso si lo sabes ahora, debe ser difícil avanzar. Todos exclamaron cuando escucharon esto. Mire el video desde el cielo. Saitama es capaz de enfrentarse a este extraño rey y serpiente de frente. Y les resulta difícil bloquear las consecuencias de este movimiento. Eso lo dice todo. La brecha es demasiado grande. Justo cuando la gente de los cielos y de todos los mundos estaban discutiendo, encima de la imagen, por fin ha sucedido algo increíblemente interesante. Saitama quien fue golpeado directamente, en este momento no hay ningún herido, corrió directamente por el camino por el que había venido. Además, hacía el rostro del extraño rey y gran serpiente que liberó una onda de energía tan aterradora. Tiró su golpe ordinario. En este momento, el extraño rey y gran serpiente miró a Saitama, con asombro. Inesperadamente, Saitama estaba comiendo su movimiento más fuerte. Todavía estaba sano y salvo. Este momento, el extraño rey y gran serpiente también sintió que su muerte se acercaba. Pero, inconscientemente todavía quiere hacer un vlog. Entonces, en este caso, sus cinco dedos eran como cuchillas afiladas, con un sonido de viento agudo. Sujetó con fuerza el cuerpo de Saitama. Sin embargo, Saitama, sin embargo, usó este golpe para golpear directamente su palma y explotar. El cuerpo se detuvo levemente en el aire por un momento. Frente a esta oportunidad única en la vida. El extraño rey y gran serpiente no lo dejará ir en absoluto. Directamente frente a Saitama, desató su otro movimiento asesino. Flash definitivo. Sin embargo, pero no lo esperaba. Saitama no esquivó este ataque en absoluto. El gran movimiento contra el flash definitivo es un puñetazo. Atravesó la energía, penetró el ataque. Un golpe hizo estallar directamente a la gran serpiente rara del rey. Entonces la ira del cielo se disolvió. Lo único que queda son millones de residuos de huesos rotos. Cayendo constantemente al abismo. La serpiente rey anormal fue aplastada directamente con tal golpe. Incluso antes de morir. El extraño rey y gran serpiente que se convirtió en un fragmento todavía le preguntaba a Saitama, ¿qué acaba de hacer? Sin embargo, Saitama estaba en el aire. Pero con calma se volvió y dijo. Es simplemente un golpe ordinario. En el momento en que el extraño rey y serpiente estaba a punto de desaparecer. El rey bicho raro y la gran serpiente sintieron miedo. Murmuró. ¿Eso es miedo? El extraño rey y gran serpiente que no le teme al cielo ni a la tierra. Y así desapareció en este mundo para siempre. Y antes de morir. Sintió lo que se llamó miedo real. Este momento. La gente de los cielos y los reinos volvió a guardar silencio. Luego hubo millones de aplausos. Comenzaron a hablar frenéticamente sobre todo tipo de noticias sobre esta batalla. Eso es una locura. Después de bloquear este movimiento mortal, Saitama ni siquiera tenía nada. Este poder y velocidad aterradores, junto con este poder defensivo aterrador, es realmente inimaginable. Saitama Sensei es realmente demasiado fuerte. ¿Es este el protagonista? En este momento admito que la calvicie es la más fuerte. Conan. Es una locura. Como ser humano común y corriente, no puedo imaginar qué tipo de batalla es. Kyogoku Shin. Romper los límites del cuerpo humano puede alcanzar tal grado. Creo que yo también puedo. Saitama Sensei, debo acercarme a ti. Kid de Kiev. No es algo que la gente pueda hacer en absoluto. Mantener con fuerza la onda de luz de energía, esto es tener absoluta confianza en tu propia defensa. Naruto Uzumaki. Esa mirada indiferente es tan genial. ¿Por qué los mismos ojos de pez muerto? Ese ojo de pez muerto en el cuerpo de Sasuke es muy exasperante. Pero los ojos de pez muerto en el cuerpo de Saitama hacen que la gente se sienta muy guapa. Sasuke Uchiha. Cola de grulla, te aconsejo que pienses con claridad antes de hablar. Kakashi. Pelear así no es algo que un ninja debería tener. Lo que debes hacer como ninja es reunir inteligencia, analizar tus debilidades y pelea. Jiraiya. Solo con fuerza absoluta y la capacidad de ignorar cualquier ataque del enemigo puedes resolver al oponente tan fácilmente. Sengoku. Es difícil imaginar cómo lidiar con un tipo así si el oponente es un tipo así. Karp. ¿Qué tiene eso de difícil? Tan pronto como cierras los ojos, pasa toda una vida. Shanks. No hay necesidad de ser dominado. Solo un golpe. Es inimaginable. La fuerza de los músculos es más fuerte que la dominante. En el mundo de One Punch Man. Sociedad extraña. Hubo un silencio de muerte. El extraño rey serpiente sentado en el trono cayó en una situación incomparablemente silenciosa. Murmuró. ¿Miedo? Todos los bichos raros inclinaron la cabeza en este momento. Ya se lo pueden imaginar. ¿Qué tipo de final les espera después de la muerte del extraño rey serpiente? Esa cabeza calva. Es tan fuerte. Al mirar el video en el cielo, el rey bicho raro y la gran serpiente ya no tienen ganas de pelear. El fanatismo en sus ojos se desvaneció. Solo queda un rastro de miedo. Miró al monstruo de ojos grandes que se había cultivado. Al ver eso, todavía había un poco de incredulidad en los ojos de la otra parte. Lo abofeteó directamente hasta matarlo. Incluso si el tipo es un bicho raro que se crió y se lavó el cerebro. Pero frente a esta vida o muerte, el rey raro y la gran serpiente quieren tener derecho absoluto a hablar. De ahora en adelante. Todos los bichos raros se recuperan. Esa cabeza calva no es algo que podamos provocar. Desde que rompió el límite, el rey bicho raro gran serpiente nunca ha vuelto a servir a nadie. Tampoco sintió ningún miedo. Pero esta vez, él lo sintió. Sentí el sabor del miedo. Solo mirar el video desde el cielo ya es aterrador. Mientras tanto, en el dojo, un hombre con un traje de poder negro. Sus ojos se llenaron de una mirada helada. Mire el video del golpe al cielo en un instante. Los dos héroes clase A detrás de él que se estaban preparando para un ataque furtivo fueron derribados directamente al suelo. El lobo hambriento miró fríamente a estos dos tipos que querían acercarse sigilosamente a él. Sus ojos se volvieron cada vez más fríos. Pero en ese momento, estaba viendo el video en el cielo. Simplemente no hay tiempo para preocuparse por estos dos héroes inútiles. Argumento. Necesito encontrar un oponente más fuerte. Un oponente que pueda mantenerme más fuerte entre la vida y la muerte. En el video de ver el cielo, Saitama se enfrenta a la batalla. El lobo hambriento se dio cuenta de que con su fuerza actual, no había forma de derrotar a Saitama. Apretando los puños, pensó en silencio en su corazón. Saitama. Seré tu oponente más fuerte en el futuro. Sin embargo, en ese momento, miró el video en el cielo, pero estaba un poco aturdido. Porque el video del cielo se está reproduciendo de nuevo. Y, el protagonista de esta batalla lo hace sentir increíble. La audiencia de los cielos y los reinos dejó de discutir en este momento. Los ojos miraban fijamente el video en el cielo. En un instante empezaron a hervir. Porque, de hecho se muestra en la imagen. El último oponente contra el que Saitama quiere luchar resultó ser el lobo hambriento. El lobo hambriento que fue derrotado por el rey extraño gran serpiente resultó ser el oponente de Saitama. Esto es increíble. En la foto. El mal supremo. El mal más puro. Existir es convertirse en el mal supremo. No importa quien lo menosprecie. Ábrete paso con tu propia fuerza. Tengo una fe muy fuerte. Saitama vs Hungry Wolf. En el mundo de One Punch Man. Poros vio el nombre del lobo hambriento aparecer en el video del cielo. En este momento, una expresión extremadamente seria apareció en su rostro. Este tipo que al final puede luchar contra Saitama. Resultó ser un humano. Y es un tipo del que nunca había oído hablar antes. Un impulso aterrador apareció en Poros. Hubo un destello rojo en sus ojos. Lobo hambriento. Quien pueda luchar contra Saitama definitivamente no será una persona sin nombre. Esta pequeña tierra. Que sorpresa tan infinita. Mira el planeta azul que está al alcance de la mano. Una sonrisa apareció en el rostro de Poros. Mi mismo. Ven a este planeta. Realmente no fue una mala elección. La sola presencia de Saitama fue suficiente para hacer que le hirviera la sangre. Ahora mismo. Tiene dos oponentes más con los que vale la pena luchar. El rey raro, la gran serpiente. Y lobos hambrientos. Su corazón estaba lleno del deseo de luchar. Vamos. Luchar duro. Déjame echar un vistazo. ¿Estás calificado para desafiar a Saitama? Mientras tanto. En la asociación de bichos raros. El extraño rey serpiente miró así a la pantalla gigante del firmamento. Y una expresión de desdén apareció en su rostro. Lobo hambriento. El tipo que fue asesinado por mí en un segundo. Es solo un ser humano común y corriente. ¿Cómo podría ser el oponente de Saitama? Pero pronto pensó en ello. Una sonrisa apareció en su rostro. Tengo miedo. Tomó células raras. Solo entonces podrá volverse más fuerte. Experimentar constantemente la vida y la muerte en el caso de rarezas. En un corto periodo de tiempo, puede convertirse en un oponente. Quien luchó contra Saitama. El extraño rey y gran serpiente miró el video en el cielo y una pequeña indiferencia apareció en sus ojos. Pensando para sí mismo. Peleemos. La batalla entre ustedes, los humanos. Arruinará toda esperanza para la humanidad. Lobos hambrientos. Cuando tú y Saitama tengan la batalla final. Fue entonces cuando aparecí. Haré trizas a Saitama con mis propias manos. Qué expectativa. Esta batalla final entre tú y Saitama. Inumerables potencias en los cielos y reinos estaban observando esta batalla. Y el lobo hambriento está en este momento con una sonrisa en la comisura de la boca. No esperaba eso. Lo logré. Pasea entre la vida y la muerte y experimenta un gran terror. Solo así es como se vuelve más fuerte. Poder luchar contra ese hombre calvo. Sus ojos estaban llenos de frialdad. Mira la pantalla gigante. Pensando para sí mismo. Vamos. Déjeme ver. Mi forma final. En la foto. Lobo hambriento. Cazador de héroes. Debido a que lo obligaron a interpretar a un bicho raro desde que era un niño, a menudo otros niños lo intimidaban. Así se produce una psicología muy distorsionada. No hay forma de que la justicia salve a la humanidad. La hipocresía de la asociación de héroes es repugnante. Solo para convertirnos en el mal supremo. Solo entonces podremos verdaderamente redimir a la humanidad. Con gran fuerza de voluntad y una talentosa habilidad para aprender. Después de dominar el arte marcial flowing butter rock cruising fist. Dejó la división y se convirtió en un héroe cazador de héroes en la noche oscura. Para seguir haciéndose más fuerte. Luchó contra el rey bicho raro gran serpiente y finalmente fue derrotado. Innumerables ejercicios de vida o muerte. Exitoso en la Weird Association. Y derrotó a muchos héroes de clase S. Sin embargo. Cuando apareció el hombre calvo. Todo. Todo ha cambiado. La guía del destino. Finalmente déjalo conocer a ese gran demonio calvo. Saitama contra el lobo hambriento. La audiencia de los cielos y los reinos se conmovió en este momento. Hacen lemas alegres. Saludando y reuniéndose. Todos están animando a los lobos hambrientos. Vamos. Lobo hambriento. La tarea de derrotar al rey demonio calvo depende de ti. El hermano mayor que conduce la nave espacial y el hermano mayor que es el rey bicho raro han perdido. La tarea de mantener la paz del universo y derrotar al rey demonio calvo está en tus manos. En el mundo de One Punch Man. En el gimnasio. Bungu miró el momento en que contaban a su aprendiz lobo hambriento. El estado de ánimo es particularmente complicado. Nervioso. Con un poco de orgullo. Lobo hambriento. Insististe en tu camino. Realmente lo hiciste. Pero. Observó como el lobo hambriento se convertía en un bicho raro. Mi corazón también está particularmente dolorido. Este tipo sigue gritando acerca de ser un absoluto malvado o algo así. Evidentemente hay un corazón excepcionalmente amable. Solo cabe esperar. Saitama. Ser capaz de empezar un poco más ligero. Bungu sollozó suavemente. Entre semana, el cuerpo firme está un poco lento. Negro por todas partes. Un hombre con tatuajes parecidos a relámpagos que fluyen por su cuerpo. En este momento, parece en el centro del campo. Ahora él es. Ha pasado por millones de pruebas de vida o muerte. Se convirtió con éxito en un bicho raro. Y tiene un poder extremadamente grande. Ahora. Ha resuelto a todos los héroes clase S presentes. Destrucción sin esfuerzo. Ahora. Ha adquirido. Qué verdadero poder. Lo suficientemente poderoso como para ser la fuerza maligna más extrema. Y sin embargo, ahora mismo. Aparece un hombre calvo. Cambió todo eso. En ese momento, el lobo hambriento ya había decidido que llevaría a cabo el mal absoluto hasta el final. Y también se realiza su propia técnica de boxeo. Imprime una palabra. Los lobos hambrientos de hoy creen que nadie puede detenerlos. Sin embargo. Pero una figura se reflejaba en la superficie del agua. Me sentí un poco incómodo en mi corazón. Parece que se le pasó por alto un elemento muy incómodo que no se puede ignorar. Esta es una intuición instintiva que proviene de una persona muy fuerte. Pronto. Vio a un calvo caer del cielo. Ya que Saitama guardó silencio. En ese momento, el lobo hambriento todavía estaba pensando allí sin darse cuenta. ¿Qué diablos pasé por alto? El lobo hambriento volvió la cabeza de repente. Solo para encontrar una cabeza calva parada frente a él. Los dos estaban ahora sobre el agua. El lobo hambriento miró atentamente al hombre calvo frente a él. Para nada como un héroe de clase S. Porque no tiene el más mínimo impulso en su cuerpo. Parece un transeúnte incompetente. Luego. El lobo hambriento pensó inconscientemente que era solo un héroe de pescado frito de tercera categoría. Solo ven aquí para actividades de rescate. En el mundo de One Punch Man, en el centro comercial, el lobo hambriento miró el video en el cielo y agarró brutalmente la hamburguesa que tenía en la mano. ¿Qué? ¿Qué diablos es este video en el cielo? ¿Cómo podría decir algo tan vergonzoso? Y. ¿Qué significa esa expresión superficial y calva? En ese momento, el lobo hambriento estaba completamente tenso. Pero siempre he querido ser absolutamente malvado. Pero. ¿Cuando finalmente se vuelve absolutamente malvado? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente de lo que pienso? Aunque es muy loco y genial, arrastrar a los fuertes y dominar. Pero. ¿Por qué cuando apareció esta calva? ¿Todo parece tan incómodo? Mientras tanto. Saitama de compras en el centro comercial. Miró el video desde el cielo. Una mirada muda apareció en sus ojos. Señala sin ceremonias el estado actual del lobo hambriento. ¿A ese tipo realmente le gusta el tsundere? Genos también vio el video desde el cielo. Había una pizca de perplejidad en sus ojos. ¿Ya que quiere ser absolutamente malvado? ¿Por qué volver a hacer buenas obras? Saitama guardó silencio por un momento antes de sacudir la cabeza. No lo sé. Tal vez. ¿Es por el síndrome de la pubertad? Los dos se quedaron allí mirando el video en el cielo y guardaron silencio por un rato. Pensando para sí mismo. Niños pequeños ahora. Es realmente difícil de entender. Sistema en la imagen. El lobo hambriento hizo una pose muy hermosa. Después de decir la segunda palabra, se inclinó y agitó su mano hacia Saitama. Muy amable recordatorio, Saitama, para que se apresure a volver a casa. Encuentra otro trabajo y deja de ser un héroe. Porque esta noche el Weir Guild y el Heroes Guild serán destruidos por su maldad absoluta. La audiencia de los cielos y los reinos estaba a punto de llorar en este momento. Comenzaron a escupir salvajemente. Realmente me lloró hasta morir con demasiada ternura. Incluso estaba preocupado por su rival Saitama. Saitama nunca pensó que algún día sus oponentes cuidarían de él. Las otras personas fuertes están preocupadas por si Saitama es fuerte o no. Solo el lobo hambriento está preocupado por si Saitama resultará herido. Estaba realmente llorando. El lobo hambriento realmente consideraba a Saitama como un pollo débil y transeúnte. Tengo muchas ganas de saber cómo se desarrollará la próxima batalla. En la imagen. Mire al lobo hambriento que obviamente se considera un héroe pollo débil y corriente. Saitama estaba inusualmente callado. El lobo hambriento comenzó a hablar efusivamente de lo que iba a hacer a continuación. Por ejemplo, deja que el héroe clase S se incline ante sí mismo o algo así. Pero escuche aquí. Saitama directamente se dio la vuelta, agitó la mano y estaba listo para irse. Dijo con calma. Está bien, está bien, lo sé, de todos modos no eres un bicho raro. Como él no es un bicho raro, no hay necesidad de hacer ningún movimiento. El lobo hambriento movió las comisuras de la boca. ¿Por qué este tipo simplemente se va? ¿No te pones cara para nada? Saitama se detuvo y miró al lobo hambriento frente a él con cara inocente. Pero no pareces un bicho raro. Estoy muy ocupado, no soy un bicho raro, pero definitivamente no haré ningún movimiento. Este lobo hambriento puede desaparecer por completo. Es absolutamente malvado. Es el bicho raro más fuerte en este momento. De hecho, fue evaluado como no como un bicho raro. Esto es. En este momento, el lobo hambriento estaba completamente enojado. Una fuerte fuerza opresiva y un impulso finalmente aparecieron en su cuerpo. Sin embargo, no esperaba que los ojos de Saitama estuvieran aún más inyectados en sangre en este momento. Más feroz que su maldad absoluta. Más bien un bicho raro. Saitama incluso dijo. Realmente quiero destruir la tierra ahora. ¿Qué manifiesto de villano? Y la razón es porque vino a protestar por el ruido de la calle. También conseguí un lugar para recoger mis pertenencias. En este momento, el impulso exudado por Saitama confundió directamente al lobo hambriento. Saitama empezó a quejarse constantemente. Acabo de dispararle a un tipo llamado el rey raro. La insatisfacción en mi corazón se desahogó un poco. Luego lo vi que era bueno peinando y tirando del viento. Pero como no era un bicho raro, no quería volver a atacarlo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se preparó para irse. Saitama le dijo amablemente al lobo hambriento. Ya sea que te guste jugar a los bichos raros o a los héroes. Tienes que prestar atención a las proporciones. En ese momento, el lobo hambriento se sorprendió por el aura de Saitama en ese momento. No pude evitar preguntarme quién era realmente. ¿Es este tipo realmente un hombre fuerte? Al mirar la brillante cabeza calva, le resultó levemente familiar. Pero para entonces, el lobo hambriento ya se había dado cuenta. No importa quién sea la otra parte. Como ya estás aquí, no pienses en irte. Él detuvo directamente a Saitama. ¿Te atreves a subestimar el mal absoluto? Pero los lobos hambrientos son muy brutales. Pero por dentro estaba pensando. Solo tengo que darle una buena lección a este tipo. No habrá vida humana. Apretó directamente el puño y corrió hacia él. Sin embargo, Saitama no se apresuró y directamente levantó el brazo. Bloqueó el ataque del lobo hambriento. El lobo hambriento fue noqueado directamente por el poder de este golpe. El lobo hambriento que estaba a punto de exponer su gran fuerza. En ese momento, el cuerpo rodó violentamente en el aire sin ningún ruido. Solo queda una imagen secundaria. Saitama estaba un poco avergonzado. Ni siquiera planeé hacerlo. ¿Quién dejó que esta persona de repente se precipitara y se sobresaltara? Entonces no estuvo controlado por un tiempo. En este momento, el lobo hambriento siente una sensación muy familiar por este golpe. Así es. En ese momento, una vez alguien me golpeó con exactamente el mismo golpe. Así es. Es este tipo frente a ti. Esa persona también resulta ser calva. Y lo vi dos veces además de esa. Es un sentimiento tan familiar cada vez. Cada vez es tan ridículamente derrotado. Quedé inconsciente sin ninguna capacidad para defenderme. Ese día, el lobo hambriento finalmente recuerda el miedo de ser dominado por un calvo. Finalmente lo recordó. ¿Qué es lo que pasé por alto? Así es. Es este hombre calvo. El poderoso oponente que estaba buscando. Es este hombre calvo frente. A ti. El lobo hambriento finalmente lo recordó en este momento. Quiero ser más fuerte. El tipo que más quiere vencer. Es esta calva la que tiene la máxima prioridad frente a ti. La audiencia de los cielos y los reinos se rió estúpidamente en este momento. No pudieron evitar empezar a quejarse. No es así. El precio de volverse más fuerte es que el cerebro se vuelve estúpido. ¿Por qué se siente como un tipo gracioso como un lobo hambriento? ¿Es realmente tan fuerte? No siento que esta batalla vaya a tener buena pinta. Aunque el lobo hambriento se ha convertido en un mal absoluto muy fanfarrón, es absolutamente estúpido. No espero nada de la próxima pelea. De hecho, de hecho. Definitivamente no habrá manera de superar a Poros en la próxima pelea. Punto punto punto. Sin embargo. Justo cuando la audiencia de los cielos y los reinos se estaba quejando en este momento. La imagen en el cielo cambió. Aunque en este momento, el cuerpo del lobo hambriento todavía está girando. Pero, la luz en su mirada. Todavía hace que la gente se estremezca. En este momento, Saitama también recordaba vagamente el nombre lobo hambriento. Los lobos hambrientos salieron de su giro. La primera vez que se abalanzó sobre Saitama. Los dos pelearon directamente. Los lobos hambrientos son rápidos. Pero Saitama es más rápido. El lobo hambriento miraba a Saitama cada vez. Todos bloquearon sus ataques sin expresión. Él lo sintió. Esto es simplemente una burla extraordinaria. Sin embargo. Ahora mismo. Saitama finalmente golpeó. Y lo estrelló en la cara del lobo hambriento. Pero. El lobo hambriento instantáneamente esquivó hacia abajo. Y levantó su pie y pateó a Saitama hacia atrás. El cuerpo es como un arco completo. La cintura pateó a Saitama con fuerza. Saitama no esquivó. Simplemente cayó hacia abajo. Debajo está la superficie del agua que tiene sumergió las ruinas. Tan pronto como Saitama aterrizó. Mil capas de enormes olas se arremolinaron. Incluso el suelo quedó directamente expuesto. Inumerables piedras se elevaron por el aire. Aparentemente esta vez un ataque ordinario. Ya es más grande que el anterior rey bicho raro. Y aún más feroz. Sin embargo. El gran movimiento del rey bicho raro no pudo funcionar contra Saitama. ¿Cómo podría el ataque ordinario de Saitama del lobo hambriento lastimar a Saitama? Antes de que el lobo hambriento pudiera reaccionar. Apareció una figura que era demasiado rápida para capturar. Y el lobo hambriento también reaccionó extremadamente rápido en este momento y atacó a Saitama. El rostro de Saitama no cambió de color, mirando al lobo hambriento que corrió directamente hacia él. El corazón de este lobo hambriento está lleno de confianza en los golpes que ha dado. Su palma se convirtió en una hoja afilada. Con el impulso del monte Tai, está listo para cortar desde lo alto de la cabeza de Saitama. Mientras golpee. Este tipo se dividirá directamente por la mitad como un anciano sin pies. Sin embargo. Saitama no lo esquivó. Que este cuchillo de mano golpee su calva. El suelo tembló directamente. El suelo bajo los pies de los dos se hundió. El cuerpo de Saitama también atacó. El poder que surgió de sus cuerpos destrozó directamente los alrededores. Inumerables salpicaduras de escombros. Es como un viento feroz que pasa. El lobo hambriento también ha usado todas sus fuerzas. Pero todavía no puede dañar a esta calva en lo más mínimo. Saitama es tan estable como el monte Tai. Que el lobo hambriento ataque su cabeza. En este momento. Los lobos hambrientos quieren maldecir. ¿Por qué este hombre calvo es tan duro? En el mundo de One Punch Man. Dentro de la nave espacial. Un hombre cuyo cuerpo mostró un impulso aterrador. Haciendo temblar tres veces a los monstruos de toda la nave espacial. En ese momento, una sonrisa apareció en su rostro. Es difícil de imaginar. Este poderoso señor supremo cósmico. Qué risa tan sincera en este momento. Poros está de un humor particularmente feliz en este momento. Maldad absoluta. Todavía no está en manos de Saitama. ¿Quieres derrotarlo con tal ataque? Eso es estúpido. En su corazón. Saitama es verdaderamente un hombre fuerte. Para que no seas derrotado por ese método. Mientras tanto. En el gremio de héroes. Todos los héroes de clase S guardaron silencio en este momento. El samurái atómico miró a Bungo a un lado y dijo. Este lobo hambriento es tu aprendiz. Sonrió Bungo. Ya deserté de la división. El bate de metal mostró una sonrisa aún más amarga. ¿Por qué? ¿Por qué estamos detrás de escena cada vez? Para resaltar cuán fuerte es la fuerza de Saitama. Nos han golpeado tan brutalmente cada vez. El chaleco venerable soyoso. La fuerza no es tan buena como la de las personas. Y solo puede ser este tratamiento. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Los lobos hambrientos son muy fuertes. Puede vencer a todos sus héroes clase S. Realmente no pueden evitarlo. En el mundo de Naruto. Naruto Uzumaki agitó los puños. Los que pasaban lo señalaron. En este momento, Uzumaki Naruto de repente sintió que su estado de ánimo estaba particularmente deprimido. Ha sido atacado por la gente del pueblo. Dicen que son hijos de zorros demonios. He estado aislado de mí mismo. Por eso pudo sentir especialmente el dolor de un lobo hambriento. Aún así, tenía una sonrisa en su rostro. Está bien. Saitama sensei definitivamente te llevará por el camino correcto. Eso creo. En ese momento, la audiencia de los cielos y los mundos se sorprendió de repente. Porque, la imagen de video en el cielo ha producido un nuevo cambio. El brazo del lobo hambriento en realidad se regeneró a gran velocidad. Lanzó directamente un feroz ataque contra Saitama. Sin embargo, no esperó a que se acercara. El puñetazo de Saitama una vez más destruyó a toda su persona. En este momento, el lobo hambriento ya no puede oír nada. En el momento de chocar con el puño de Saitama. Su cuerpo ya había sido destruido a 30 metros de distancia. Acompañado por una poderosa onda de choque. A través de todo el nivel del mar. El poder de este golpe está simplemente más allá de la imaginación. Encima de la imagen. Todo el océano fue desviado repentinamente por este golpe. Y el fondo marino sin fondo. En este momento también habían aparecido enormes barrancos. Solo quedaba un pensamiento en la mente de todos. ¿Es esta una fuerza que se puede ejercer? El corazón del lobo hambriento estaba particularmente enojado, vergonzoso, conmocionado, asustado y poco dispuesto. Inumerables emociones negativas envolvieron el cuerpo y la mente del lobo hambriento. Sin embargo. Su técnica de boxeo está a punto de convertirse en un maestro. En ese momento conocía a este hombre calvo. El lobo hambriento entendió en ese momento. Si no lo vences aquí. Seguramente se convertirá en sus propios demonios. Durante toda la vida. Es imposible para mí volver al estado de perfección. Pesada obsesión. Deja que el cuerpo del lobo hambriento evolucione de nuevo. Rugió fuerte. Soy un hombre destinado a realizar el mal absoluto. Un pensamiento ridículo surgió en su corazón. Si caigo aquí. En este mundo nadie puede vencer a ese hombre calvo. Para este hombre. Está dispuesto a darlo todo a cualquier precio. Sin embargo. El lobo hambriento de repente estalló con una fuerte intención asesina. Justo en este mismo momento. El lobo hambriento vio al niño que había salvado. Le dijo a la otra parte que no era un héroe en absoluto. Pero. La otra parte insiste en llamarse a sí mismo un héroe de la salvación. Porque cada vez que se ve amenazado. Es el lobo hambriento quien ayuda. Entonces. A los ojos de la otra parte. El lobo hambriento es el héroe más grande del mundo. Así que por favor deja de fingir ser un monstruo. No quiero que te malinterpreten. Y no quiero que los demás te odien. Las lágrimas de este pequeño fantasma. Finalmente. El corazón del lobo hambriento se estremeció. Una pregunta rondaba por su mente. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que sea un héroe? Obviamente me he vuelto así. Obviamente parezco. Ninguno de ellos parece héroes. Justo en este momento. A lo lejos. Saitama volvió a entrar al campo de batalla. Le dijo al lobo hambriento frente a él. Eres un lobo hambriento. Ese viejo me habló de ti. Le daría mucha tristeza verte así. Primero corre al gimnasio de otra persona a patear el gimnasio. Luego anuncia que quieres cazar héroes. Y ahora finge que los bichos raros están aquí para asustar a los niños. Son todos los adultos los que todavía pierden los estribos a cada paso. El espíritu de lucha en el corazón del lobo hambriento ardió de nuevo. Le habló a la cabecita fantasma. Destrozaré tus valores de una vez por todas. Mostrarte lo inútiles que son realmente los héroes. Escucha las palabras. Saitama finalmente se interesó también. Dijo a la ligera. No esperaba que pelearas tanto conmigo, entonces vamos, hoy te daré una oportunidad. Cuando Saitama comenzó a ponerse serio. En ese momento, el lobo hambriento de repente pateó. Golpeó a Saitama con fuerza. El poder de esta patada, junto con el suelo detrás de Saitama, fue arrastrado directamente. Pero Saitama, quien golpeó esta patada de frente, solo inclinó levemente la cabeza. Incluso el cuero cabelludo no está dañado en lo más mínimo. Incluso evaluó. Tu fuerza es buena, pero me golpeaste un poco peor. Saitama extendió la mano y tocó la cabeza del pequeño fantasma. Luego dijo con una sonrisa. No te preocupes, no me lastimaré. Inmediatamente después de quedarse corto, echó directamente al lobo hambriento. Además, indica que este no es un lugar para pelear. Ve a otro lugar y pelea. Incluso si el lobo hambriento patea fuerte, lleva un poder infinito. Un sonido agudo de romper el aire sonó, este movimiento poderoso. Quiero bombardear a Saitama. Sin embargo, Saitama lo abofeteó con el revés y lo abofeteó directamente de nuevo. En este momento, Saitama solo tenía un pensamiento en su corazón. Educar a este adolescente de segundo año. Y en este al mismo tiempo, el lobo hambriento que fue agofeteado por Saitama ya había comenzado a dudar de la vida. ¿Por qué es imposible acortar la brecha con la otra parte? Está claro que su fuerza se ha fortalecido enormemente. ¿Por qué todavía no hay forma de compararlo? Sin embargo, justo cuando estaba pensando, Saitama ya había entrado al campo de batalla tras él. Las acciones de Saitama hacía el lobo hambriento frente a él. En realidad, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo finge ser un bicho raro? Los millones de espectadores de los cielos y los reinos estaban llenos de signos de interrogación en sus mentes. Se quejan como locos. ¿Un adolescente de segundo año puede volverse tan poderoso? En cierto modo, él también es asombroso y puede volverse muy fuerte. Parado aquí, es todo un toro poder luchar contra Saitama. Pero, este tipo es obviamente amable de corazón. Un adolescente rebelde, es realmente indefenso. Saitama Sensei, antes de luchar contra los extraterrestres, era un rey raro, pero ahora ha sido reducido al nivel de educar a los niños. Punto punto punto. El lobo hambriento con un traje negro estaba cubierto de sangre. Lavó ligeramente todas las manchas de sangre. Y detrás de él hay un gran campo de héroes. Mira estos desechos que caen al suelo y son derrotados por sí mismos. Una mirada de desdén brilló en sus ojos. Sin embargo, en ese momento, un héroe caído lo agarró del tobillo. Yo nunca te dejaré marchar. El lobo hambriento echó a la otra parte sin piedad. Dijo con arrogancia. Quiero ser un hombre absolutamente malvado. Un día ustedes, ridículos héroes, se postrarán ante mí. Pero ahora mismo, miró el vídeo en el cielo y se quedó paralizado. Porque él mismo lo vio, frente a este tipo, Saitama. Parece volverse bastante ridículo. Apretó los puños. Los ojos son agudos. Esta calva. Un día te haré saber lo horrible que es el mal absoluto. Su corazón estaba bastante claro. Ahora ya no soy el oponente de Saitama en absoluto. Entonces, tengo que hacerme más fuerte. Salió del lugar sin mirar atrás. Va a encontrar más oponentes. Hazte más fuerte. Solo así podrá Saitama, el calvo. Cuando llegaron los héroes clase S, los héroes caídos informaron la situación. El héroe murciélago de metal clase S frunció el seño. Este tipo, se está volviendo más fuerte. Miró hacia el cielo. No es de extrañar que pueda ser el último oponente de Saitama. Mientras tanto, la casa de Saitama. Genos miró el vídeo en el cielo con rostro solemne. Él quiere ser absolutamente malvado. Sin embargo, pero de repente giró la cabeza y le preguntó a su maestro. ¿Qué significa el mal absoluto? Saitama guardó silencio durante mucho tiempo después de escuchar la pregunta de Genos. Luego se dio una palmada en la palma. El mal absoluto puede significar. La paz mundial y cosas así. Debería ser un título similar. Miró el vídeo en el cielo. En las batallas anteriores con Poros y Frick King. Parecía impaciente. Esto se debe a que lo que ha hecho la otra persona es imperdonable. Pero ahora. Él mismo frente a lobos hambrientos. Pero más pacientes. El corazón de Saitama comprendió de inmediato. ¿Por qué soy así? Se volvió para mirar a Genos y sonrió. Este niño simplemente se ve mal. En realidad, todavía quiero ser un héroe. Después de todo, el lobo hambriento en este momento realmente no puede vencerse a sí mismo. En el mundo de Naruto. Pueblo de Konoha. Tierra de la familia Uchiha. El niño de azul frente a la tabla de piedra. Detrás de él está el emblema familiar de la familia Uchiha. El niño se paró frente a la losa de piedra. Su rostro estaba particularmente sombrío. Tenía ojos de chacra de sangre rojo sangre en sus ojos. En ese momento, miró hacia el cielo y sus ojos mostraban un odio incomparable. A través de los ojos del chacra, vio la tabla de piedra en la tierra familiar. La información que fue registrada. Miró el video en el cielo y miró la escritura a mano en la tabla de piedra. Él respondió en voz baja. Se ve así. Su corazón estaba particularmente loco. Aunque la superficie todavía está excepcionalmente tranquila. Pensé salvajemente en mi corazón. Para hacer que este mundo sea pacífico. Tienes que sacrificarte. Déjate cargar con todo el pecado y la oscuridad. Sé el enemigo de todos los pueblos. En el momento en que abrió los ojos. Su voz gradualmente se volvió helada. Tener demasiados vínculos sólo te confundirá. Y los pensamientos fuertes y preciados sólo te debilitarán. Mi sueño no tiene futuro. Mi sueño está sólo en el pasado. Y sólo en el pasado existe. Él en el momento en que vio al lobo hambriento convertido en maldad absoluta. Su corazón gradualmente se volvió más paranoico. La audiencia de los cielos y los reinos está viendo el video de los cielos en este momento. Todos estaban ansiosos por saber lo que sucedería a continuación. En la imagen. El lobo hambriento estalló con todas sus fuerzas. En este momento, sólo había un pensamiento en su mente. Eso es destrozar completamente a Saitama frente a ti. Simplemente no hay nada de qué hablar con este tipo desagradable. Uno de sus golpes con el codo atravesó los pulmones de Saitama. El poderoso ataque de este movimiento noquea directamente a Saitama. Luego confió en sus propios golpes. Al dar un paso adelante, un cuchillo de mano aplastó a Saitama contra el suelo. Lleva un sinfín de golpes fuertes. Se estrelló contra Saitama sobre el suelo. Puño asesino instantáneo de Dios. Este es el truco del lobo hambriento. En este momento. Una vez más superó sus límites. Esta es la matanza más fuerte que puede desatar en esta etapa. Incluso si los dioses poseen el cuerpo, es imposible realizar este movimiento y salir ileso. Pero, en ese momento, el lobo hambriento no notó a Saitama en la distancia. Bombardeó el suelo con todas sus fuerzas. El cuerpo de Saitama ya había aparecido en la distancia. En ese momento, Saitama dijo un poco impotente. ¿Por qué mi puño no puede golpearlo en absoluto? ¿Qué es esto? ¿Son artes marciales? La audiencia de los cielos y los reinos quedó estupefacta en este momento. ¿Por qué? Nunca pensaron en eso. Saitama realmente cavará un túnel en el suelo. Este tipo se enfrentó a ataques enemigos antes. O llévalo con fuerza o esquiva. Cavar un túnel y perforarlo. Para ser honesto, es una obviedad. Pero, su atención se centró rápidamente en las palabras de Saitama. ¿Artes marciales? Esta batalla. El lobo hambriento se ha vuelto loco y el fuego está en pleno apogeo. Sin embargo, Saitama solo quiere tener una buena comprensión de las llamadas artes marciales. Saitama contra el lobo loco y hambriento. Máxima potencia versus última tecnología. La audiencia de los cielos y los reinos aplaudió en este momento. Bien. Lobo hambriento. Creemos que podrás derrotar al diablo calvo. Derrota al diablo calvo. Protege este mundo, este universo. Te apoyamos. Se discutió intensamente sobre innumerables espectadores en los cielos y reinos. Algunas personas odian que el hierro no sea acero. Dilo ahí. ¿Cómo atacar a Saitama? Después de todo, esta es una oportunidad única. Otros animan a los lobos hambrientos. Si quieres ver a Saitama, una existencia invencible, serás derrotado. Pero de todos modos. Todos son muy consistentes en un punto. Ese Saitama es realmente increíble. Estas batallas de Saitama han hecho que todos entiendan un poco. Es un ser invencible. No importa qué tipo de ataque aterrador, él puede bloquearlo. No importa cuán duro sea el oponente, puede matarte un solo golpe. Es horrible. Como poros, el rey bicho raro. Y ahora lobos hambrientos. Está claro que son villanos. Pero cuando luchas contra Saitama. Pero más como un retador. En cuanto a esos ceroes clase S que son la versión de fondo. Fue automáticamente ignorado por la audiencia de los cielos y los reinos. En el mundo de One Punch Man. Toho. El anciano se inclinó un poco y sorbió lentamente el té. Y luego. Al mirar el video en el cielo. Sollozó levemente. Mira como Hungry Wolf y Saitama pelean juntos. Una sonrisa tranquilizadora apareció en su rostro. El maestro de Hungry Wolf, Bangu, solo tenía un pensamiento en mente en este momento. Hazte más fuerte. Completa tus propios golpes. Como maestro. Solo puedo darte ese apoyo. Este momento. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Bangu. Después de todo, sus propios aprendices ya podían luchar contra Saitama. Esto ha superado con creces a su propio maestro. E incluso antes de eso. Su propio aprendiz también venció a todos los héroes de clase S. Esto es aún más glorioso. Sin embargo, su rostro todavía muestra un poco de preocupación. Saitama ese tipo. ¿Lo matarás accidentalmente a golpes? De lo contrario, será mejor que vaya a la casa de Saitama. Dile cosas bonitas primero. No sea que esto suceda en el futuro. No tenía mano izquierda. Mientras tanto. La casa de Saitama. Saitama miró el vídeo en el cielo con gran interés. Surge una curiosidad muy fuerte. Artes marciales. ¿Qué es eso? Ser capaz de anular todos mis ataques. Esto también, es tan interesante. Una pizca de curiosidad brilló en sus ojos. Su rostro muestra una mirada expectante. Tengo muchas ganas de luchar contra él. Quiero experimentar la fuerza de las artes marciales. En este momento, el vídeo en el cielo continúa reproduciéndose. Todos vieron una escena particularmente maravillosa. Un niño sosteniendo la pierna de un lobo hambriento. Saitama frente a él bloqueó el camino de las dos personas. Esto es de todos modos. Es todo como mirar. El calvo Saitama intimida a los niños. El lobo hambriento se alza como mensajero de la justicia para proteger al niño. Hubo una feroz batalla entre los dos bandos. En ese momento, Saitama acababa de salir del suelo. Curioso por seguir peleando con el lobo hambriento. El lobo hambriento vio que este tipo frente a él era muy difícil. Así que directamente junta las palmas en forma triangular. Quiere utilizar su propia fuerza interna fuerte. Aplasta directamente los órganos internos del cuerpo de Saitama. Sin embargo, no me lo esperaba. Este movimiento se produjo después de golpear a Saitama. Dejemos que todo el edificio sea derribado directamente al suelo. Tres edificios quedaron distorsionados y destrozados después de ser golpeados por este movimiento. Los dos edificios de atrás fueron los primeros en levantarse y explotar directamente. El edificio que estaba adjunto a Saitama cayó directamente al suelo. Pero no aguantó. Encima de la imagen. El edificio se derrumbó con estrépito. Inumerables fragmentos. Se removió un denso ojin. Era imposible ver dónde estaba Saitama. Entonces Saitama apareció en el humo. Estaba bastante confiado en su combo en este momento. Pensando para sí mismo. No importa cuán fuertes sean tus huesos y músculos. Los órganos internos no se pueden ejercitar en absoluto. Esta calva debe haber sido arrastrada por Mionda expansiva. Sin embargo, sus palabras no han terminado. Saitama, este tipo, aparece frente a él ileso. Los ojos del lobo hambriento se abrieron como platos. Había una expresión increíble escrita en su rostro. Y sin embargo, ahora mismo, varias personas emergieron repentinamente detrás de Saitama. Algunas personas comunes y corrientes tenían la alegría del resto de sus vidas en sus rostros. Solo un hombre se preguntaba sobre el edificio. Saitama les preguntó por qué aparecieron de repente. Entonces se explicó que eran empleados del refugio subterráneo. La zona emitió un aviso de vuelo de emergencia. Fueron a ver si alguno no había tenido tiempo de escapar. Como resultado, lo encerraron allí con esa gente. La joven que estaba al lado ya estaba llena de lágrimas de emoción. Estaba completamente oscuro cuando dijeron que estaban abajo. Nadie acudió al rescate después de gritar y romperle la garganta. Afortunadamente, el edificio quedó destrozado. Inesperadamente, sobrevivieron. En ese momento, Saitama comprendió instantáneamente. Resultó que el lobo hambriento acababa de derribar el edificio. Por eso logramos rescatar a estas personas. El lobo hambriento felizmente señaló al lobo hambriento a su lado. Dile a esta gente que este muchacho te salvó. Todos vieron el enorme cuerpo y el aura aterradora del lobo hambriento. Inmediatamente me asusté. Sin embargo, pronto se inclinaron directamente más de 90 grados. Agradeció al lobo hambriento. La cara del lobo hambriento mostró una mirada extremadamente sorprendida. La audiencia de los cielos y los reinos se rió estúpidamente en este momento. A algunas personas les duele la cabeza cuando se ríen. Algunas personas rodaban por allí con el estómago cubierto y se reían. Algunas personas ignoraron directamente la imagen y comenzaron a rodar en el lugar. A todos les divirtió la tumultuosa operación del lobo hambriento. Después de reír, todos empezaron a discutir. ¿Quieres que te diga dónde está este mal absoluto? Esto es claramente un bien absoluto. Gritan que quieren hacer cosas malas, pero de alguna manera hacen cosas buenas. Para ser honesto, es mejor simplemente convertirse en un héroe. Pero el lobo hambriento también es super poderoso. El movimiento simplemente ahora, aunque no tuvo ningún efecto en Saitama, destrozó tres edificios. ¡Qué broma! Cuando el puñetazo de Saitama golpeó a poros, peinó directamente la tierra. Así es, así es, directamente le dio a la tierra el mismo peinado que nuestro hermano. Buen chico, la pequeña mancha solar muestra sus cuernos de pollo, ¿no? Punto punto punto. Naruto Uzumaki. ¿Quién dijo que los lobos hambrientos son malvados? ¿No es muy bueno lo que está haciendo el lobo hambriento? Sasuke Uchiha. ¿No eres absolutamente malvado? ¿No crees que estas personas te están insultando cuando te agradecen? ¡Qué maldad absoluta! Luffy. Vamos, lobo hambriento. Aunque no puedes ser absolutamente malvado. Pero puedes derrotar a Saitama. Derrota al diablo calvo. Solon. Gritó que iba a ser una persona absolutamente mala. Pero en realidad todo son cosas buenas. Para decirlo sin rodeos, es solo un periodo de rebelión para un adolescente de segundo año. Yamagi. Es realmente impotente. Espero que Saitama Sensei pueda corregir los pensamientos de este niño. Ichigo Kurosaki. La razón por la cual este niño es tan extremo. Es porque no me han golpeado adecuadamente. Pero eso no es el caso cuando tú he sido golpeado a lo largo de la vida. Rukia. El problema es que nadie puede vencerlo. Sang Chulan. Se rió hasta morir. Hermana Baoher. Míralo. La mirada confusa en el rostro de este lobo hambriento realmente está a punto de reírse de mí. Hermana Baoher. ¿No es un gran hombre? ¿Por qué lo llamas malvado absoluto? Wangide. La declaración de la hermana Baoher realmente no me sorprendió. Eso es bastante explosivo. Suje King. La hermana Baoher dijo bien. Los lobos hambrientos tienen que levantar el pulgar cuando lo escuchan. Hermana Baoher. ¿Por qué? ¿No es eso cierto? La audiencia de los cielos y los reinos se reía jaja. Una vez más, la batalla continuó. Después de este incidente, el lobo hambriento ladeó la cabeza avergonzado. Sin embargo, Saitama se inclinó y sonrió. Dijo Saitama con una sonrisa. No esperaba que fueras de mucha ayuda en este mal absoluto. Realmente eres tú. Cuando el lobo hambriento escuchó esto, todo su cuerpo se llenó de ira. La audiencia de los cielos y los reinos se echó a reír. No esperaba que Saitama Sensei tuviera ese lado. Me gusta intimidar a los niños, ¿verdad? Al ver que los lobos hambrientos eran intimidados, estuvieron a punto de llorar. Quien le hace rebelarse no es buena rebelión. Quiero provocar a este demonio calvo frente a mí. Lucha y no puedes vencer. No puedo decir lo suficiente. Solo puedo llenar mi estómago de agravios. Cuanto más tienes que reprimirte, más te reprimes. La audiencia de los cielos y los reinos solo quería animar en voz alta al lobo hambriento en este momento. Vamos tesoro del lobo. La esperanza de derrotar al diablo calvo está en ti. El tesoro del lobo vuela con valentía, siempre estaremos juntos. Antes de que terminaran de decir el lema. El lobo hambriento ya está enojado y corrupto. Disparó directamente a Saitama y lanzó un ataque. Esta vez fue un puñetazo odioso. Inumerables sellos completos aparecieron casi al mismo tiempo. El rostro de Saitama estaba lleno de burla. Salta arriba y abajo para esquivar. En este momento, el lobo hambriento sufre una evolución más fuerte. El rostro cambia. En lo alto de su cabeza crecieron dos cuernos de demonio. En ese momento, el lobo hambriento era como un verdadero demonio. El cuerpo se ha vuelto aún más grande. Inumerables puños se rompieron al mismo tiempo. Tiene un poder disuasorio asombroso. Saitama tampoco pudo evitar sentirse feliz de que él se volviera un poco más fuerte. Gracias a esto, Saitama podrá luchar más felizmente contra el lobo hambriento. Sin embargo, el lobo hambriento cuestionó a Saitama. Él mismo se volvió tan fuerte que, lo hace sentir un poco feliz. En ese momento, su corazón se rompió un poco. Está casi más allá del nivel de Dios. Este tipo en realidad dijo que era sólo un poco más fuerte. El corazón del lobo hambriento estaba extremadamente enojado. Él dijo. Deja que Saitama vea lo que es realmente poderoso. Golpeó directamente a Saitama y salió volando. Al parecer tras romper el limitador. La fuerza del lobo hambriento se ha vuelto más fuerte. Y se volverá más fuerte en la batalla. El puñetazo del lobo hambriento aplasta a Saitama contra el volcán en erupción. Saitama casi cae al cráter. Saitama extendió sus extremidades y miró al cielo atónito. El lobo hambriento extiende sus alas y presiona directamente el monte Tai. Corrió hacia Saitama. Además, las manos absorben la energía que se gesta en tu cintura y en todo tu cuerpo. Todo el cuerpo de la persona estaba tenso. Era como si pudiera explotar instantáneamente un poder extremadamente creciente. Ahora mismo, ha empezado a torcerse. Inumerables rayos de energía comenzaron a acumularse en las manos del lobo hambriento. En este momento, el lobo hambriento quiere usar su propio gran movimiento. Ahuyenta por completo esta calva.